Vale, pues vamos a empezar. Son ahora mismo las 5 y 8 minutos. Antes de nada queremos daros la bienvenida a todas las personas que hoy nos hemos congregado aquí. Antes de iniciar la tertulia nos gustaría dedicar unas palabras a la campaña en la que se enmarca esta actividad y presentar al equipo humano que estamos detrás de la organización de este evento. Contaros que en la organización de Andalucía Justicia y Resiliente venimos trabajando activamente y de forma participativa desde el pasado mes de enero alrededor de unas 30 personas de todo el territorio andaluz de las 8 provincias, mucha gente del entorno rural y más de 15 organizaciones andaluza. Me comentan que algunas personas tenéis las cámaras activadas, entonces pedimos salvo a las personas ponentes que desactiveis la cámara. Por otro lado, comentar que la campaña Andalucía Justicia y Resiliente cuenta con el impulso de Solidaridad Internacional Andalucía, organización en la que trabajamos las dos personas coordinadoras de la campaña, que somos Sergio Álvarez de Neira, que hoy está a los mandos de la parte técnica. Hola Sergio. Hola, buenas. ¿Cómo va la cosa hoy? ¿Estamos ya en streaming en YouTube? Bien, hoy perfecto. Ya está todo controlado. Perfecto. Y también Marco Rivero, que es quien os habla en este momento para haceros la presentación del evento. Por otro lado, deciros que esta nueva fase de la campaña, al igual que la realizada previamente en el año 2017, cuenta con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Contaros muy brevemente que Andalucía Justicia y Resiliente es una campaña de sensibilización y movilización ciudadana con la que buscamos, por un lado, crear conciencia acerca del actual proceso de colapso de la civilización industrial, una vez que ya hemos sobrepasado los límites biofísicos del planeta y, en particular, el pico de extracción de petróleo a nivel global, y, por otro lado, impulsar y fortalecer la auto-organización y la movilización ciudadana para poder construir resiliencia en las poblaciones y en los territorios andaluces en este complicado escenario que nos ha tocado vivir y hacerlo con criterios de justicia social y ecológica desde una mirada interseccional en lo local y en lo global. Toda la información de la campaña la podéis encontrar en nuestra web en www.andaluciaresiliente.net y podéis seguirnos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter y también en los canales de Telegram, WhatsApp y YouTube. Bien, pues ahora antes de empezar nos gustaría explicaros muy brevemente cómo se va a desarrollar la tertulia, las personas que van a participar y cómo desde el público también podéis participar planteando vuestras preguntas a través del chat. Después de esta introducción y presentación, en primer lugar, celebraremos la tertulia con las cuatro personas que están invitadas hoy, que durará aproximadamente una hora y cuarto, es decir que la tertulia se prolongará hasta las seis y media aproximadamente. Para ello, desde el grupo motor 1 de la campaña, que es el grupo encargado de generar espacios como este, que nos permitan visibilizar el colapso de la civilización industrial y discutir acerca de cómo lo percibimos y cómo lo estamos abordando desde distintos espacios y agentes sociales, hemos preparado cuatro preguntas que lanzaremos a nuestras invitadas. Cada una de estas preguntas será planteada por una persona diferente, todas ellas integrantes del grupo motor 1 y en concreto las preguntas serán lanzadas por Eduardo. Hola Eduardo, estamos por ahí. Buenas tardes. Hola. También serán planteadas por Cecilia. Hola Cecilia. Hola a todos y a todas. También por José. Hola José. Muy buenas familias. Buenas tardes. Y finalmente también por Violeta. Hola Violeta. Hola, buenas tardes a todas. Pues bien, para responder a cada una de las preguntas, las personas invitadas a la tertulia tendrán unos cuatro minutos aproximadamente. Y para cuidar los tiempos vamos a contar también con la ayuda de Isidro. Isidro de la Asociación Paso, que es la persona que nos está apoyando también al Grupo Motor con la facilitación de nuestras reuniones. Hola Isidro. Cuéntanos un poco cómo vas a cuidar de los tiempos y moderar la tertulia. Pues eso, voy a estar un poquito pendiente de los tiempos, apoyando a las ponentes para que más o menos sepan el tiempo que llevan y puedan también gestionarse toda la intervención. Entonces, eso, les iré avisando y también marcando los bloques. Muchas gracias, Isidro. Pues nada, después, posteriormente, una vez abordadas estas cuatro preguntas, también tendremos al final unos 30 minutos aproximadamente para abordar las cuestiones que queráis plantear desde el chat y que estarán recogiendo nuestras compañeras Cecilia y Violeta. En este sentido, informaros que las preguntas las podéis ir escribiendo desde el inicio y a lo largo de la tertulia a través del chat. Pues bien, ya casi estamos, así que antes de empezar os queremos presentar a las cuatro personas invitadas que forman un panel de lujo para abordar la temática de la que hoy queremos hablar y que no es otra que la de ver cómo desde las organizaciones, desde los movimientos sociales, estamos percibiendo el actual proceso de colapso de la civilización industrial y cómo lo estamos abordando. Es decir, qué estamos haciendo para incorporar este diagnóstico y actualizar de forma coherente nuestras estrategias, nuestras acciones para poder construir una sociedad más justa y resiliente en los tiempos complicados que nos ha tocado vivir. Así que para hablar sobre todo esto, hoy tenemos a Ana Jiménez. Ana Jiménez Talavera forma parte de Ecotono, Sociedad Cooperativa Andaluza y es activista en el área de ecofeminismo, de ecologistas en acción y también de otros colectivos autónomos. En la actualidad coordina el área de educación ecológica, de ecologistas en acción y forma parte de otros colectivos. Bienvenida Ana. Ana, ¿nos escuchas? No te escuchamos Ana. ¿Estás por ahí? Tienes que activar el micro, ¿no? Sí, que no sé si me tocaba hablar ahora. No, 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 solamente era la bienvenida, darte la bienvenida. Ya probamos que el micro funciona. Encantada, encantada de estar aquí con todas vosotras y vosotros. Encantadísima. Pues continuamos con las presentaciones. Por otro lado tenemos a Carlos Serrano. Carlos es miembro fundador de la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla. Una oficina que tiene entre sus objetivos fundamentales la defensa de los derechos sociales y humanos, así como con la lucha contra la precariedad y también en favor de la autorregulación social basada en el sindicalismo social. Durante los últimos 20 años, Carlos ha estado involucrado en numerosos frentes, como la autorregulación de la lucha de los sinpapeles, los manteros, las trabajadoras del hogar o la lucha por la vivienda, o apoyando procesos barriales como la defensa del huerto del Rey Moro o la Casa Grande del Pumarejo en Sevilla. Actualmente trabaja en la Cruz Roja de Aracena, en la provincia de Huelva, como trabajador social y coordenador comarcal. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas tardes y bienvenidos. Y gracias por darnos esta oportunidad de participar en esta jornada. Un gusto, Carlos, tenerte aquí. Y también tenemos hoy a Luis González Reyes. Marcos, creo que te has silenciado, ¿no? Yo no te estoy escuchando. ¿Se me escucha ahora? Sí, ahora sí. Muchas gracias, Marta. Luis está también con nosotros, Luis González Reyes. Luis es doctor en Ciencias Químicas y miembro de Ecologistas en Acción. Participa activamente en esta organización desde sus inicios, en la cual fue durante nueve años co-coordinador. El profesor actualmente es parte de Garúa Sociedad Cooperativa Madrileña, donde se dedica a la formación e investigación en temas relacionados con el ecologismo y la pedagogía. Es colaborador habitual en varias universidades y también la persona responsable del desarrollo transversal de las competencias ecosociales de los tres centros escolares de FUEM. Es autor o coautor de una decena de libros, entre los que destaca la obra en la espiral de la energía que escribió junto con Ramón Fernández Durán. Bienvenido, Luis. Un placer tenerte aquí. Bueno, el placer es más bien mío. Muchas gracias. Y por último lugar, tenemos a, y no menos importante, tenemos a Marta Bordón. Marta es egresada de Traducción, Interpretación y Humanidades, estudiante de Historia de América Latina, investigadora sobre la lucha de los pueblos indígenas y activista por la justicia climática y social. Ella está implicada en los colectivos de Fridays for Future y Salmorejo Rebelde. Participa también como coordinadora estatal e internacional de Juventud por el Clima y como enlace de la plataforma Rebelión por el Clima. Bienvenida, Marta. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, aunque sea online, de compartir con tanta gente maravillosa, tanto las que estáis asistiendo como la mesa de ponente, el equipo, todo el mundo. El placer y el agradecimiento es mucho, Marta. Bueno, pues hecha todas las presentaciones. Ya sin más demora, damos la palabra a Eduardo para que plantee la primera cuestión de la tertulia. Así que cuando quieras, Eduardo, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Vamos a comenzar el primer bloque de preguntas. Bueno, hemos hablado de cuatro preguntas, pero en el grupo motor somos muy exhaustivos y realmente son cuatro bloques de preguntas, porque cada uno de los bloques tiene tres o cuatro preguntas encadenadas en algunos casos. Bueno, empezando por el primer bloque, todos sabemos que cada vez tenemos más evidencia científica de que nos encontramos ante tres graves problemas socioambientales. En primer lugar, una aceleración del cambio climático. En segundo lugar, un agotamiento de los recursos tanto materiales como energéticos. En tercer lugar, una disminución radical de la biodiversidad. Y esos tres procesos están interconectados y la interacción entre los mismos determina lo que podríamos llamar un cambio radical en nuestra civilización industrial, en el sentido de crecimiento e incluso colapso de la misma. Este sería un poquito el panorama de partida. En el grupo motor, lo que nos preocupaba, y de ahí que se creara esta actividad y esta sesión de trabajo, es en qué medida este diagnóstico de la situación está siendo asumido por las organizaciones sociales no institucionales, ONGs, movimientos ecologistas, movimientos feministas, etcétera. Y si esas organizaciones estaban incorporando esta perspectiva, tanto a su diagnóstico de la situación como a las estrategias de actuación que llevan a cabo. Esta era nuestra preocupación y de ahí que empecemos el debate o la tertulia con estas preguntas. Para situar un poquito el tema, yo voy a partir o vamos a partir de dos ejemplos. El primer ejemplo es un artículo que aparece hace poco en la revista 151515 de Margarita Melievilla. En ese artículo la autora plantea cómo toda la estrategia de descarbonización no va a tener éxito salvo que se enmarque en el tema del decrecimiento. Y ella se fundamenta en unos modelos predictivos que ha desarrollado su grupo de investigación en la Universidad de Valladolid. El otro caso que me gustaría comentar es la excelente intervención de nuestro querido amigo Antonio Turiel ante el Senado, en la que este lunes, hace muy poco, en la que él planteaba cómo el decrecimiento energético era ya un hecho inevitable. Incluso hablaba de que posiblemente en la mesada en la que entramos hasta el 2030, pues ya veríamos los efectos del decrecimiento energético en nuestra vida cotidiana, en los sectores económicos, etcétera. Incluso él lanzaba una frase que me pareció muy significativa e interesante para el debate de hoy. Él decía, en el 2050 no habrá problema de emisiones de carbono a la atmósfera, porque es que no habrá petróleo para quemar. Esta frase me llamó la atención y me parece que es un motivo fuerte de discusión en el día de hoy. Bueno, las preguntas que a partir de aquí os queríamos hacer, pues, o las leo de forma rápida, se comparte en las organizaciones, tanto en las que trabajáis como en las organizaciones que conocéis, este diagnóstico que gente como Marga o como Antonio hacen de la situación. Esto es conocido, es compartido. En segundo lugar, si se incorpora o no esto, se están tomando medidas en las organizaciones al respecto, se está considerando un cambio de la situación y, por lo tanto, de las estrategias a desarrollar. ¿En qué medida creéis que se conoce bien este problema y se le da suficiente relevancia en las organizaciones en las que estáis o las que conocéis? Y en el caso, claro, de que no se le dé relevancia, penséis que no se le da relevancia, ¿por qué creéis que estas organizaciones no consideran urgente plantearse esta problemática? Este sería un poco el bloque de preguntas. Son variaciones sobre el mismo tema y yo os iba a pedir, vamos, si estáis de acuerdo, y nos parece oportuno comenzar con Marta, porque precisamente los dos ejemplos que hemos escogido en el Grupo Motor afectan muy directamente a la estrategia que determinados movimientos juveniles estáis llevando en relación con frenar la emisión de carbono a la atmósfera, ¿no? Y luego ya intervenir los demás. Gracias y Marta te cedo la palabra. Gracias Eduardo. Pues sí, yo creo que la realidad de la trayectoria que estamos llevando hacia el colapso y hacia el decrecimiento, o sea, el colapso como problema y el decrecimiento como solución es algo que no puede seguir siendo ignorado y que hay que tener muy en cuenta. Aún así es una realidad difícil de tratar y es un discurso difícil de tratar. Creo que en las organizaciones de la sociedad civil, pues se está tratando en los encuentros, en las asambleas, de alguna manera se reflexiona sobre ello, se comparte. Pero es cierto que hay organizaciones que lo tienen más o menos claro, hay contextos muy distintos. Entonces incluso, por ejemplo, en Juventud por el Clima o en Friday for Future a nivel internacional, hay realidades geográficas y culturales muy distintas. Y a lo mejor en España, si seguimos una línea más decrescentista, hay otros lugares donde el escuete está más hacia el capitalismo verde, o otras opciones. Entonces hay otros que prefieren seguir pensando que otras opciones son viables y otras organizaciones que sí creo que están más convencidas de que el decrecimiento es el camino. Yo creo que las organizaciones que luchan o que defienden la justicia climática entienden que sin decrecimiento no puede haber justicia climática. Así que eso, que no nos vale ni capitalismo verde, ni escofaxismo, ni nada similar. Pero aún así, aún teniéndolo claro, en los discursos es complicado llevarlo a las calles, al resto de la ciudadanía y de la sociedad civil. Es complicado que se asuma, que se entiende, que se acepte. Y también en ese discurso es fácil caer en el pesimismo y en la desesperanza, porque es una situación crítica. Entonces es sencillo ir hacia ese pesimismo. Pero no hablar de este colapso, de este decrecimiento, o de estas crisis climáticas en los términos que merecen, y dejar claro la gravedad y la magnitud de la situación, no creo que le esté haciendo ningún favor a nadie. De hecho, sabemos que nuestro lenguaje, la lengua es muy política y los términos que usamos, pues hay que utilizarlos, o sea, por eso hacemos tanto hincapié en hablar de crisis climática y no llamar de cambio climático. Y para nosotras creo que es necesario que la sociedad civil entienda que esta es una situación que les va a afectar y que les está afectando sí o sí, y que no tiene sentido infantilizar ni pretender proteger a la ciudadanía evitando hablar de colapso. Al revés, yo creo que la manera de protegernos realmente es tomando conciencia de la situación, escuchando el diagnóstico de las personas especializadas y expertas en el tema, exigiendo a los políticos, etcétera, que actúen, pero también empoderándonos nosotras y sintiendo que debemos tomar nosotras el poder y transformar la situación desde nuestra mano, desde los poderes de abajo. También creo que hay mucho miedo a las soluciones decrescentistas porque creo que también hay muchas personas que desconocen en qué consistirían estas soluciones. Y además en nuestro contexto neoliberal, pues cualquier palabra que no sea crecimiento, desarrollo, progreso, globalización, asusta, ¿no? Y asusta hablar de justicia social y climática porque eso implica un cambio de status quo. Pero más miedo debería dar, pues eso, quedarnos sin un planeta capital o malvivir en él o sufrir las peores consecuencias de esta crisis. Entonces, tenemos que comprender, aunque sea inconcebible para muchas personas, que nuestro modo de vida en los países del norte global, los sectores más privilegiados, es insostenible. Y tenemos que, aunque no queramos, entender que si vivimos de esta manera es a costa de otros, que nuestra energía viene de otros países que no tienen porque se las robamos, y que nuestros recursos también los tomamos de otras tierras, por ejemplo, pues eso de las comunidades indígenas, ¿no? Y del sur global. Y que lo que uno tiene de más es porque otro tiene de menos. Eso puede ser un shock, pero el COVID también ha sido un shock y sí lo estamos enfrentando con mucha más contundencia y con más fuerza. Y ha habido un despliegue masivo de los medios de comunicación a la hora de concienciar de lo que estamos hablando, movimiento brutal de recursos económicos y un esfuerzo colectivo increíble. Entonces, creo que la sociedad civil es consciente y es capaz de enfrentarse a estos cambios. Y que el COVID podría ser un punto de inflexión donde en lugar de rescatar a las empresas de combustibles fósiles o las industrias de la aviación, pues rescatáramos a las personas e invirtiéramos en un cambio real, en una transición, por ejemplo, con los fondos Next Generation, para evitar precisamente continuar en esta trayectoria que nos está llevando a la crisis. Y bueno, y que se me está acabando el tiempo, pero simplemente decir que estos espacios son estupendos y que han proliferado mucho esta charla, estas tertulias para hablar de estos temas, pero que a veces se quedan reducidos en sectores que ya están bastante politizados o informados o concienciados y que incluso estamos a veces sobreespecializados de tantas charlas cuando parece que no llega luego a veces a la ciudadanía. Entonces, sigue costando hablar de crecimiento y de colapso y creo que es algo de lo que deberíamos hablar con nuestras amistades, con nuestra familia, con nuestros profes, con nuestras vecinas, de una manera que se entienda, se pueda compartir las preocupaciones, los miedos, los sentir, porque esto también da miedo, y a través del optimismo y la esperanza, porque también puede haber optimismo y esperanza. Y que tenemos que hacerlo nosotras porque en la tele no lo van a poner y los políticos tampoco lo van a decir. Así que creo que nosotras, la sociedad civil, son las que tenemos que crear estos espacios. Y ya me callo. Bueno, si queréis continuar, ¿otros componentes de la mesa de esta ronda de intervenciones? Pues yo mismo, ¿no? Si no os animáis ahí ni Carlos ni Ana. Bueno, yo voy a hablar sobre todo desde Ecologistas en Acción, lo digo porque hablar de otras organizaciones como que me da un poco de pudor, ¿no? O sea, como decir lo que hacen o dejan de hacer otras organizaciones me resulta un poquito más complicado, ¿no? Porque nunca lo controlas en su totalidad y, bueno, y hablar por otras personas me cuesta más, ¿no? Bueno, en Ecologistas en Acción allá por el 2008 en el Congreso Confederal que celebramos en Valencia que es como la Asamblea Anual de Grupos Locales ya probamos un posicionamiento una amplísima mayoría de nuestros grupos pues que hablaba de que el único camino hacia la sostenibilidad en el contexto actual pasaba por el decrecimiento en nuestro consumo material y energético un decrecimiento además importante. A partir de ahí pues salieron toda una serie de campañas las más recientes pues enmarcadas dentro del paraguas de Colapsar Mejor desde el que se ha sacado pues por ejemplo un informe en colaboración con la transicionera que habla un poco de toda la descripción de la situación en la que estamos que salió ya por el 2017 un informe de cómo hacer las transiciones dentro del marco de nuestro Estado desde el punto de vista de la economía pues para meternos dentro de los márgenes de seguridad climática y que hablaban claramente de opciones que pasaban por un decrecimiento una relocalización y una primarización reprimarización de la economía pues muy fuerte o distintas campañas ¿no? mostrando por ejemplo la vulnerabilidad de distintas ciudades ante los escenarios en los que tenemos por delante o bueno otra serie de historias. Es decir yo diría que tenemos un análisis compartido dentro de la organización que se plasma en una parte de acción por parte de la organización que tiene que ver pues con eso con evitar los peores escenarios del colapso y con apostar por unas estrategias claramente decrecentistas. Ahora bien Ecologistas en Acción es una organización plural en la que hay distintas sensibilidades y estas sensibilidades atraviesan el conjunto de la organización y como no también atraviesan estas temáticas y esto acaba convirtiéndose en debates vivos probablemente inacabables y que además tampoco hace falta que terminemos pues a nivel estratégico hablando de cosas concretas pues ahora mismo tenemos un debate que tiene que ver con qué pasa qué hacemos con esto del despliegue de las renovables huertos solares y demás cuando empiezan a entrar en colisión y cada vez más pues con lo que tiene que ver con espacios de preservación de la naturaleza de preservación de la calidad ecosistémica de nuestros entornos y esto tiene muchísimo que ver con qué tipo de estrategias planteo para enfrentar los desafíos que tenemos por delante y ese es un ejemplo de cómo atraviesa la organización este debate desde miradas distintas de cómo tenemos que trabajar este tema partiendo de diagnósticos parecidos nadie plantea un aumento en el consumo energético todo el mundo plantea una reducción pero bueno cómo gestionas eso pues puede ser de forma distinta y también hay debates que tienen que ver en cómo comunicar esto ahora mismo ya no tanto pero por ejemplo hace pocos años hemos tenido un debate intenso dentro de la organización a raíz de si hablábamos de decrecimiento utilizando la palabra decrecimiento y bueno con argumentos parecidos a los que planteaba Marta anteriormente o no utilizábamos otro tipo de palabras y hablan de cómo nos comunicamos cómo nos relacionamos con el resto de la sociedad y que bueno pues plantean las distintas visiones en cualquier caso más allá de este análisis compartido más allá de este debate vivo en las estrategias o en la forma de comunicación yo creo que como organización todavía adolecemos de interiorizar de manera profunda lo que implica el colapso de la civilización industrial que estamos viviendo y voy a poner ejemplos en distintos aspectos podríamos decir que la acción ecologista tiene como tres grandes líneas de trabajo una que tiene que ver con resistir frente a embates que vengan con una destrucción ambiental y social una segunda que hablen de un cambio de modelo cultural dentro de nuestro entorno y una tercera que sea la construcción de otras formas de vivir pues en paz con el planeta y en paz con las personas bueno cuando hablamos de estas partes de las resistencias pues por ejemplo no nos preguntamos mucho me parto los cuernos para de alguna manera preservar pues el pequeño entorno todavía no muy degradado que tengo alrededor de mi pueblo pero a lo mejor es que no tiene mucho sentido si lo que vas a tener es un cambio climático que va a arrasar con eso independientemente de lo que haga no dejen de hacer las administraciones y esa mirada más macro que nos saque de lo local y nos haga tenerlo con una mirada más global y dentro de las inercias que tenemos creo que todavía no la tenemos suficientemente trabajada pues lo que tiene que ver con las resistencias hemos aprendido a enfrentarnos a multinacionales hemos aprendido a enfrentarnos al estado pero no trabajamos en enfrentarnos a nuestras vecinas o vecinos que pueden estar abrazando posiciones fascistas y eso está ocurriendo ya y va a seguir ocurriendo en los escenarios que tenemos por delante y que a lo mejor van a ser quienes van a tirar por debajo o por tierra nuestros huertos urbanos que montemos con unas perspectivas agroecológicas y creo que sobre eso tenemos que reflexionar creo que lo que tiene que ver con el paradigma cultural pues hemos intentado siempre plantear transiciones desde estrategias educativas formales o informales pero es que a lo mejor ahora ya no estamos en una situación en la que vamos a tener tiempo para realizar unas transiciones ordenadas sino que esas transiciones van a venir de golpe y a golpe de shock y a lo mejor tenemos que repensar cómo educamos en un escenario en el que el grueso de la educación nos la enseña un shock y no es un proceso paulatino educativo yo creo que la pandemia de COVID-19 nos da ejemplos de cómo manejar esto podemos hacer cosas pero probablemente tenemos que hacer algunas cosas distintas y la tercera parte de estas alternativas de estas opciones no estas estrategias que tienen que ver con la proposición de alternativas o la puesta en marcha bueno pues yo creo que es una alternativa sobre las que todavía no tenemos hecho un trabajo potente de cómo hacer esto desde una perspectiva resiliente y bueno pues desde ahí también tenemos que repensarlo algunas ideas de cosas que estamos haciendo dentro entendiendo que hay otras organizaciones como por ejemplo Baladre que están haciendo también muchas hacia afuera y que hay otras pues que la verdad es que lo tienen mucho menos reflexionado desde mi punto de vista pues ahora si me dejáis voy yo vale bueno lo primero recordar que cuando hablamos de decrecimiento para mí y para otras muchas personas no solo hablamos del decrecimiento del consumo material y energético sino también del fortalecimiento de las redes humanas no de las redes virtuales que para mí eso es algo muy importante que parece que muchas veces se nos olvida porque creo que ahí es donde está el kit de la cuestión y de hecho Margarita cuando se dedique a la gente del Friday for Future es una de las cosas que dice al final el secreto está la reorganización social por mucho que queramos yo no me habla de ecologista de nación por eso me he callado antes para que hablar antes Luis González Reyes porque además lo conoce muchísimo mejor que yo pero sí que tengo la suerte de haber conocido el funcionamiento de muchos otros colectivos cuando el tema del colapso o más bien de la sostenibilidad más que del colapso hay ahí un batiburrillo de ideas ¿no? empiezan cada vez van los colectivos a tenerlo en cuenta pero cuando no un eje principal no es un ecologista de nación no es Greenpeace no es un colectivo que lo tenga como eje temático porque era como un tema secundario un tema más cosmético que otra cosa yo que sé me viene al colectivo contra la turistización de Sevilla por ejemplo y sí que lo tiene presente pero está claro que antes está el tema de la regularización de los pisos turísticos que el impacto del medio ambiente en la turistificación en el medio ambiente aunque eso sepamos que es totalmente catastrófico y aunque queramos darle una visión poliédrica eso es así porque luego al final pesan unos discursos más que otros desgraciadamente por poner un ejemplo ¿no? en otros colectivos como el CON57 que es un colectivo bajo mi punto de vista de los más interesantes que tiene este estado pues los criterios de sostenibilidad se tienen en cuenta pero así como la gente con conocimiento ecológico que estamos en ese colectivo no tenemos criterios como para poder aportar criterios de sostenibilidad a tener en cuenta en los proyectos de economía social y solidaria tampoco se tienen muy en cuenta estos criterios a la hora de qué proyectos apoyar o no apoyar o sea que la variabilidad de cómo integran estos criterios los proyectos de la sociedad civil organizada es amplísima luego hay otros colectivos que lo que se dedican pues es un poco a contar sobre contar sobre causas y consecuencias como pasa con la anónima o como pasa con otro tipo de colectivos que bueno que eso tiene su utilidad yo no digo que no claro que sí pero no hay una reflexión sobre los posibles escenarios de futuro como estaba comentando antes Luis y eso tiene engancha con algo que comentaré luego que es por el porque hemos invitado a Luis al seminario que se está desarrollando desde la anónima porque solamente con contar sobre causas y consecuencias no vamos a ningún lado luego luego también que tenemos tenemos ahí realmente nos encontramos con situaciones controvertidas y además hace poco como decía también Luis hemos tenido un ejemplo muy claro de una primera de un primer escenario de colapso con el confinamiento que vivimos con el COVID aquí en Sevilla impulsamos un grupo de mayoritariamente mujeres y mayoritariamente feministas impulsamos las redes de apoyo mutuo en Sevilla y luego rápidamente nos vimos con la situación de que lo que más necesitaba la gente era comer hubo un debate que generó incluso su tensión sobre si productos agroecos o no en una situación ideal lo suyo hubiera sido que a las familias le llegaran productos agroecos y más sabiendo que la situación de colapso en el que nos encontramos en el que nos vamos encontrando lo que hay que aprovechar lo que hay que fomentar es la agroecología pero cuando tú tienes un montón de familias que tienes que alimentar porque no le están llegando los recursos públicos y sabes que con la compra de una cesta agroecos alimentas a tres familias en un comercio local normal y corriente pues entonces ella te lo cuestiona entonces claro ahí hay todavía mucho trabajo por hacer mucho por articular mucho que contar con los trabajos como ellos mismos se llaman o sea hay mucha estructura por hacer previa antes de llegar a las medidas que se pregonan desde los movimientos colapsistas yo creo que hay mucho trabajo por hacer y que hay que integrar y contar con muchos más grupos sociales de los que se están contando hasta ahora porque me da la sensación de que muchas veces los grupos que integramos el decrecimiento y que integramos el colapso como parte de nuestra agenda pues pertenecemos a una clase social que no sé muy bien cómo nombrarla porque tampoco es que seamos gente con más dinero que el resto lo que pasa es que preferimos gastarnos nuestro dinero en como saltarnos de coles en invierno y de calabacines en verano porque formamos parte del grupo de consumo que a lo mejor es en comprar prefabricados o sea productos precongelados o tener otra cultura de la alimentación pero necesitamos empezar a crear sinergia y a generar colectivo y a generar articulaciones con otros grupos sociales que no están presentes en los grupos de crecentistas ni en los grupos que se están planteando en los escenarios posibles o las posibles acciones que enfrenten al colapso y bueno así como un toque de no sé como un toque de esperanza les aclaro que hablamos de la interseccionalidad con mucha con mucha alegría pero luego nuestros grupos no son interseccionales no los ejes los ejes como muchos pueden ser mixtos respecto a hombres y mujeres pero los ejes de poder siguen presentes solemos ser gente universitaria de no racializar con un nivel sociocultura X pero no tenemos en cuenta a gitanas prostitutas a mujeres migrantes racializadas que no tengan estudios no las que tienen estudios que vienen de otras universidades sino las que no tengan estudios y esas personas pues también tienen que estar presentes en cómo enfrentarnos al colapso y cómo solucionar esa historia estoy mirando el tiempo ya ya ha terminado el tiempo vaya por Dios bueno lo único por terminar sí que por dar un toque de esperanza que está sucediendo algo que a mi parecer es de las cosas más interesantes que ha sucedido en esta ciudad que forma parte de Andalucía no es Andalucía entera pero bueno forma parte de Andalucía y es que las de abajo se están organizando y se están organizando ellas huyendo de sindicatos de partidos políticos y de y de y de y de mesías y nos buscan algunas de las que como nos llaman ellas nos buscan algunas de las de arriba para que compartamos saberes y se están organizando y bueno esperemos que en esa organización también les quepa dentro de su agenda por cosas como el decrecimiento y el colapso como la han cabido en otras partes del mundo y ya con esto bueno luego seguiré desarrollando algunas ideas más perdón gracias bueno me parece que me toca a mí ¿no? sí sí Carlos sí hola pues buenas tardes de nuevo y bueno de los cuatro ponentes yo creo que soy el único que no trabaja en temas medioambientales porque trabaja en temas de derechos sociales y derechos humanos pero transversalmente nos afecta a las organizaciones que defendemos los derechos humanos la situación digamos de colapso y la situación medioambiental en la que vivimos porque nos afecta de alguna forma a todas aquellas personas con las que trabajamos y sobre todo los que trabajamos de cara a esa nueva población por ejemplo con el tema de los inmigrantes que son muchas veces son casi refugiados climáticos o gente desplazada por la situación social, económica y climática que se encuentran y son las personas con las que trabajamos entonces yo más que como no tengo experiencia en ese sentido medioambiental explicar la intervención que hemos podido tener nosotros a lo largo de estos años siempre desde una perspectiva de la micropolítica y desde la intervención en un medio tan importante como es la producción y el consumo de las fresas por ejemplo en vuelva en donde se emplean miles de trabajadores y el producto estrella es el cultivo de forma intensiva de la fresa en donde precisamente el cultivo de la fresa deja una huella ecológica superimportante que sí que está colapsando no solo la tierra sino el mercado y de alguna manera excluye, vulnera y explota a miles y miles de personas entonces es una situación que nosotros venimos denunciando que también en otras ocasiones durante lo que fue la plataforma de la mesa del temporero en vuelva incorporando al colectivo ecologista en este caso ecologista nación en vuelva a la que le pedíamos consejo nos asesoraba e incluso apoyaba bueno apoyaba muchas de las prácticas que hacíamos nosotros y denunciábamos porque considerábamos que es un centro en donde hay que mirar y es prácticamente lo tenemos muy cerquita de ese día hasta prácticamente una hora hora y media de la de Cádiz de Huelva a Córdoba o sea provincia que está muy cerca de estos campos digamos de explotación agrícola y que se produce un colapso medioambiental y de vulneración de derechos y creo que ahí es donde también desde el punto de vista de la opinión pública se mantiene un poco aparte no tenemos en cuenta la profundidad que tiene eso entonces esa huella ecológica nos afecta yo os digo porque no solo en el tema del medioambiente sino en esa vulneración de derechos fundamentales porque primero se traslada a personas de otros países para que temporalmente trabajen ahí en este caso mujeres marroquíes mujeres racializadas mujeres que bien son trabajadoras de ida y vuelta y que se vulnera sus derechos en muchos casos y que se emplea a mano de obra barata con un convenio súper bajo en Huelva y sin embargo es una cosa que está normalizada aceptada y que nos infiere directamente lo que es el consumo sobre todo algo que estamos nosotros también denunciando constantemente si apostamos con lo que es la soberanía alimentaria en la que la producción más cercana al territorio con una producción y un consumo responsable prácticamente la fresa rompe con todo eso con toda esa línea porque es una producción transnacionalizada exportada a otros países entonces sobre todo consumida en grandes superficies con lo cual la soberanía alimentaria queda prácticamente al margen o sea no se practica ni se habla de esa política de soberanía alimentaria precisamente la fresa el cultivo de la fresa es un modelo precisamente no 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 a seguir vale lo que está sucediendo y sucediendo desde hace años entonces bueno yo creo que ahí es donde quería destacar un poco sobre todo las organizaciones que hemos estado trabajando ahí y luego muchos inmigrantes de los que vienen ahí no sé si hablamos de colapso o sea si hablamos de colapso medioambiental relacionado con el flujo migratorio muchos inmigrantes con los que hemos trabajado son personas que trabajaban en su territorio se trabajaban como pescadores y han sido desplazados por las grandes empresas pesqueras y si han tenido no han tenido nada que pescar han tenido que marcar su proyecto migratorio y se han venido a Europa en buscar nuevas oportunidades y lo que se han encontrado es miseria vale y muchas de esas familias vivían más o menos bien y bueno y se han encontrado con esta situación entonces las políticas parece que no se tiene en cuenta de alguna manera la situación en esta más que nada en el consumo y la explotación entonces yo lo que te diría de alguna forma en esa agenda política de los movimientos sociales que se tuvieran en cuenta este tipo de cosas que no solo se hablará de colapso ambiental sino que también de colapso de explotación y exclusión y vulneración de derechos fundamentales porque creo que considero que es importante eso con una parte y luego dentro de lo que hablaba de los ejemplos que hablaban a Jiménez yo quería hablar también de un proceso que nosotros hemos apoyado durante años porque como decía al principio la micropolítica es súper importante el trabajar a pie de cali más cerca del barrio con la gente y por ejemplo la oportunidad que hemos tenido en el barrio del marejo en la zona de la romeda en la zona del campo antiguo el apoyar un proceso como es los huertos ecológicos del reino en donde los vecinos y las vecinas se han empoderado y de alguna forma o otra han hecho participe a toda la ciudadanía por el bien común y por el y por el que puedan participar ahí en un espacio liberado autogestionado y que tiene una producción responsable y de consumo ecológico y sobre todo porque es súper participativa entonces podemos ir de grandes líneas de política pero pero sí que es verdad que la micropolítica es importante bueno yo con esto ya termino muy bien muchas muchas gracias a las cuatro vale bueno marcar un poquito que esta también va a ser la primera intervención hemos dejado un poquito más más de tiempo pero pero también eso os pido que si podéis ser un poquito más breves que la verdad vamos para que nos dé tiempo a ver todo va de tal manera estaré también ahí y esta vez os daré un poquito de más caña con vuestros permisos vale entonces vamos a pasar al segundo bloque de preguntas que lo va a hacer Cecilia vale cuando quieras hola buenas tardes la verdad es que me está resultando muy enriquecedor escuchar desde distintos colectivos y bueno me quedo con la parte esperanzadora de Ana las de arriba y las de abajo somos todas una el día que lo entendamos será mucho mejor bueno allá va el segundo bloque de preguntas vamos a hablar sobre queremos hablar sobre reflexionar sobre la agenda 2030 que es el marco de referencia de trabajo que tienen la ONG los agentes económicos los gobiernos y las instituciones públicas en este momento sin embargo en su diagnóstico no se recoge la crisis energética ni el metabolismo social ecosistémico ni los agentes causales de la crisis y se hace una apuesta por el crecimiento económico la industrialización y la innovación tecnológica como motores del desarrollo e instrumentos para conseguir objetivos tan necesarios como el fin de la pobreza la reducción de las desigualdades o el acceso a los recursos básicos allá van las preguntas ¿hasta qué punto la agenda 2030 debe ser el marco de referencia adecuado para la consecución de estos objetivos? ¿no creéis que deberíamos de estar planteándonos una agenda alternativa de crecentista ecofeminista y de colonial? bueno y proponemos que comience si quiere Luis González de Ecologista de Nación gracias pues muchas gracias Cecilia por la pregunta bueno la verdad es que en el enunciado básicamente nos has dado casi las respuestas que tenemos que dar que yo además las comparto pues obviamente la agenda 2030 no es el marco de juego por el que tenemos que trabajar por las dos razones que apuntas ¿no? una pues porque no va a las causas últimas de los problemas que estamos teniendo en el planeta ¿no? ni ambientales ni sociales ni probablemente ni siquiera económicos ¿no? dos pues porque está muy lejos de los desafíos que queremos hacer y no solamente está lejos de los desafíos que necesitamos cumplir sino que además es que en algunos casos va en dirección contraria ¿no? me refiero en concreto pues a lo de ese 8 el que tiene que hablar el que habla del crecimiento que es como el gran mantra ¿no? que nos repiten una y otra vez dentro de nuestro contexto ahora bien dicho esto ¿eso qué quiere decir? que no podemos hacer ningún tipo de uso de este tipo de agenda bueno pues tampoco yo trabajo mucho en educación en educación ahora mismo tenemos vigente un currículo el de la 11 pues que por decirlo de forma suave es manifiestamente mejorable ¿no? ¿esto qué quiere decir? que dentro de la 11 no puedes hacer y trabajar y en ese marco hacer muchas cosas no, puedes hacer muchas cosas puedes hacer una relectura del currículo de la 11 desde una perspectiva pues feminista de crecentista de colonial y bueno y meterte por ahí una serie de requisitos ¿qué se va a ser el marco de juego con el que vas a tener que jugar para hacer transformaciones profundas? pues no obviamente no ese marco lo vas a tener que romper pero que dentro de ese marco hay más margen de maniobra del que muchas veces nos creemos pues también es verdad ¿no? y juguemos con eso en la medida que no podamos hacer esas salidas esas rupturas que repito es lo que tenemos que hacer y creo que con los objetivos 20-30 pues nos pasa un poco lo mismo necesitamos romperlos necesitamos plantear paradigmas totalmente distintos pero en algunos casos nos pueden permitir legitimar determinados proyectos pues que de otra manera nos podrían servir menos ¿no? juguemos de alguna manera a veces a bueno a utilizar ese tipo de lenguajes con determinados actores o en determinados contextos en los que no somos capaces de jugar con nuestro propio lenguaje ¿no? y creo que ahí hay unos equilibrios difíciles complicados pero que bueno pues que por meter un poquito de polémica a la pregunta pues podemos también trabajar y en la segunda parte ¿no? si efectivamente nuestras agendas tienen que ser esas agendas feministas de crescentistas de coloniales creo que es obvio pero le quiero meter un elemento más creo que nuestras agendas tienen que ser marcadamente anticapitalistas no vamos a ser capaces de trabajar en un marco de mínima sostenibilidad y de mínima justicia y de mínima democracia si no somos capaces de trascender este sistema socioeconómico que es el más sociocida y ecocida que ha existido sobre la faz de la tierra vamos el peor desde mi punto de vista ¿no? ¿y esto qué quiere decir? quiere decir que creo que tenemos que avanzar hacia escenarios de desmercantilización de nuestras vidas en las cuales pues no tengamos que recurrir al mercado para garantizar nuestras necesidades pero también de desalarización de nuestras vidas es decir que no tengamos que acudir al mercado de trabajo para poder mediar mediante el dinero en esa satisfacción de nuestras necesidades creo que esto es un desafío fundamental y que también tenemos que meter no solamente dentro de nuestras agendas discursivas sino sobre todo en nuestras agendas de prácticas y esta vez no me voy a pasar lo dejo aquí yo voy a hacer una intervención muy breve si os parece por añadirle una más a lo que ha comentado Luis también creo que es importante en el momento que estamos abiertamente antifascistas luego con respecto a la agenda 2030 y a los ODS estoy de acuerdo con lo que dice Luis siempre y cuando comprendamos que no es un sistema de ODS o sea que lo podemos desarticular que lo podemos separar y que eliminemos el ODS 8 que lo eliminemos el de industrialización si acaso una industrialización tendamos una tecnología en la que haya una soberanía tecnológica de los pueblos y cosas así que lo desmontemos hay que problematizar esos ODS por supuesto y luego una cosa que vemos aquí en Andalucía es que el PACODE es lo que rige la cooperación andaluza cuando formulamos y desarrollamos proyectos organizaciones cuyo eje central es la sostenibilidad o puede que sí que desmontemos el tema del crecimiento económico como algo deseable y posible frente a los recursos limitados del planeta pero cuando el tema de la organización central no es la sostenibilidad ambiental puede ser género puede ser interculturalidad puede ser en fin hay organizaciones de todo tipo hay que hacer mucha labor de formación y de compartir saberes tenemos que crear muchos grupos motores y muchos grupos de compartir de generosidad de compartir saberes de información de formación pero no no sé de forma activista y militante o sea compartir con nuestros compañeros y compañeras que no tienen nuestro eje de trabajo todos estos conocimientos que sí tenemos porque al final el eje que nos atraviesa el eje principal que tenemos es sobre el que más conocemos y el pacote lo que te plantea es el crecimiento ilimitado y el desarrollo sostenible queramos o no y esa es la línea que marca y eso todo lo que formulamos todo lo que trabajamos en proyectos de cooperación lo sabemos independientemente ya de lo que comentaba por supuesto Luis de que el currículum es totalmente afortunadamente es totalmente manipulable y utilizable que ya lo sabemos y lo estamos utilizando y además estamos haciendo afortunadas grandes cosas ¿no? con el currículum manipulando el currículum oficial pero nuestros compañeros y compañeras de otras ONG realmente necesitan otras herramientas y tenemos que ser generosos y generosas y compartirlas y ya está y con esto ya les doy la palabra a otra persona bueno puedo seguir yo entonces yo totalmente de acuerdo con lo que habéis estado comentando de hecho si a mí me da la impresión bueno desde los colectivos en los que yo participo realmente actúan con un poco de recelo frente a las instituciones y estas cuestiones y no no estamos siguiendo este tipo de agendas más que una cuestión de saber qué es lo que lo que se mueve qué es lo que se cueste las instituciones pero realmente desde San Morejo Rebelo desde Freight for Future Sevilla que puedo hablar yo con más cercanía más bien los marcos que nos ponemos pues se detienen de forma asamblearia y escuchando a la mejor ciencia a la que podemos disponer de las personas más especialistas pero también eso me da por sospechar que también los objetivos que se libran por así que sí parece que son unos objetivos deseables aún así que son más que nada una especie de lavado de decir estas instituciones que lo quieren cumplir cuando no siento que realmente quieran asumir esos cambios los cambios que son necesarios para que esos objetivos se cumplan entonces me parece que son algo que queda bonito en los carteles y en las infografías pero la agenda 2030 pues estoy de acuerdo en que es necesaria esa agenda alternativa de crecentista cofeminista de colonial y que surja de la sociedad civil os quería contar de una iniciativa que existe a nivel internacional aunque ha surgido hace muy poco este año recién nacida que empezó en Portugal pero se está intentando que no sea eurocéntrica o se está intentando contar con colectivos y con realidades de tanto del sur como del norte global y se llama el acuerdo de Glasgow que por imagino que muchas ya sabréis que la COP26 se celebrará en Glasgow después de la fallida COP25 en Madrid que su lema era es tiempo de actuar y no actuar por supuesto pues en Glasgow como ya sabéis las cumbres del clima en las COP suele salir un acuerdo y como el acuerdo el famoso acuerdo de París que no se está cumpliendo que España no está cumpliendo la ley de cambio climático nueva no es insuficiente y etcétera etcétera estos acuerdos que muchas veces se ignoran entonces esta iniciativa de la sociedad civil llamada acuerdo de Glasgow lo que plantea es un acuerdo no con los dirigentes políticos ni con los poderes económicos que suelen tener este acuerdo entre ellos sino entre las organizaciones de la sociedad civil ponerse comprometerse a reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero que no están reduciendo estos políticos o estos dirigentes entonces lo que están haciendo es tomar esta responsabilidad en sus manos realizar un inventario de las empresas de las empresas más contaminantes y para a través de acciones en estas empresas pues reducir estas emisiones entonces en eso es lo que se está ahora mismo ocurriendo este inventario y el plan es a través de esas acciones en el marco de la desobediencia civil eso es como una de las y en el marco de la justicia climática son como los dos pilares fundamentales de esta iniciativa pues pues eso pues tomar esa responsabilidad en las manos no dejarlo no delegar la responsabilidad en poderes que nos han estado decepcionando que nos han estado fallando durante tantas décadas y esto me parece que es una forma tanto de de forjar esa agenda alternativa desde abajo desde la sociedad en movimiento como de de empoderarse también y de de eso de tomar ese poder y de la misma manera esta agenda alternativa de crecentiza de la que estamos hablando siento que tiene que surgir desde abajo y de forma local e igual que ha dicho que ha dicho con ese intercambio de saberes y esas sinergias entre los colectivos entre los movimientos ahí es donde veo yo la fuerza bueno en la parte que sí hola me escucha bien ahora porque antes me decía que había algún tipo de sonido que no se escuchaba bien se escucha bien sí y yo creo que el tema de mi experiencia en un plano profesional en distintas organizaciones que he trabajado esto es más que nada plan programa y proyectos y se queda en un ámbito muy institucional y muy rígido realmente esto no es un discurso que llega a pie de caña a pie del vecino a pie de los colectivos sociales del barrio y yo mi experiencia profesional es que un coordinador me dice que siga los 17 objetivos de la ODS que realice una actuación que le haga una justificación del proyecto y poco más realmente no hay una sensibilidad y una acción que realmente tenga repercusión y resultado en lo que es la vida cotidiana vale me parece un tema que queda muy bien lo de agenda 2030 pero realmente no forma parte de la realidad de la calle de las personas y de la gente vamos no está en el discurso y entrar dentro más de la gente que en el ámbito profesional estamos trabajando en eso que nos dicen lo que tenemos que hacer pero no realmente algo que que podamos expandir de forma más horizontal y que la gente sea el artícipe de de los objetivos que se están planteando nosotros en concreto en la ODS nos podríamos sentir identificados con la lucha contra la pobreza y la desigualdad y la exclusión social pero eso no hace falta que no diga la agenda 2030 ya lo estamos practicando las organizaciones autónomas y de base desde hace años sin que nadie nos diga que tenemos que seguir esa agenda y poco más me parece que hay que buscar una alternativa a eso y que la ciudadanía tiene que empoderarse mucho más y para eso somos nosotros y nosotras como parte implicada a los que de alguna manera tenemos que aportar esa alternativa ¿sabes? a piel de cáliz con los ciudadanos con los vecinos con las vecinas en fin que poco más que añadir sobre eso muy bien pues muchísimas gracias a las cuatro vale y bueno la verdad es que es muy interesante lo que estáis hablando y me gustaría escucharos más así que vamos entonces a pasar al tercer bloque vale que lo lo va a leer José cuando quieras muy buenas tardes de nuevo familia bueno lo que os queríamos plantear ahora de alguna manera ya lo habéis ido sacando como no podía como es lógico porque nos gustaría ahora entrar en enfocar un poco en el liberalismo verde como se nos cuela como se nos ha colado a nivel social y poniendo más enfoco en nuestras organizaciones la la gran pregunta que nos hacemos bueno y por intentar adaptar un poquito más la pregunta a lo que se está a lo que está saliendo en esta tertulia claro yo decía bueno vamos a ver si podemos enfocar en la esperanza sobre todo en la acción ¿no? en 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 poner manos a la obra que ya lo estamos haciendo ya lo estáis haciendo pero pensando sobre todo en en el resto de la sociedad ¿no? y porque pensaba quizá un poco en la autocrítica pero además de la autocrítica creo que tenemos que ser pragmáticas y y enfocar hacia las soluciones nuestra pregunta en este sentido era ¿en qué medida creéis que las organizaciones de la sociedad civil estamos cayendo en las cuatro trampas en las cuatro trampas del liberalismo verde? y aquí es donde decía podemos ser autocríticas y seamos también pragmáticas vamos a enfocar hacia las soluciones y estas cuatro trampas serían una depender de los recursos institucionales para actuar caer en las redes clientelares la segunda trampa asumir el discurso sobre todo el mito del crecimiento verde basado en la dinámica del mercado y la solución tecnológica como superación de los límites biofísicos que nuestro planeta tiene la tercera trampa sería creer en la bondad del sistema para reformarse a sí mismo en el sentido de pretender que va a priorizar el bien común y la cuarta trampa sería reducir la confrontación ya sea por miedo a poner en riesgo las subvenciones como fuente de financiación o por haber despolitizado a las organizaciones a través de estructuras más profesionales y burocratizadas ya sabéis que la pregunta va dirigida a todas y a mí en el grupo motor nos gustaría en este caso empezar dando la palabra a Carlos para que para que abra para que rompa el iceberg y nos os recuerdo lo de la brevedad a la concisión muchísimas gracias bueno pues muchas gracias de nuevo por darte la palabra en torno al tema que estás tratando es un tema bastante controvertido para las organizaciones sociales porque cuando de alguna manera amplías el ámbito de intervención y amplías el número de personas que va trabajando en tu organización te plantea si te está autoexplotando o estás trabajando por la autogestión y por la autoorganización algunas organizaciones sociales que apuestan por subvencionarse con las instituciones tienden o pueden caer en el peligroso camino de aliarse de alguna manera en el discurso y a tener un discurso contrario como a nosotros nos ha sucedido en conflictos sociales que hemos tenido por ejemplo en un encierro de inmigrantes en una lucha de los sin papeles en una lucha de los manteros donde esas organizaciones que están subvencionadas son capaces de dar una rueda de prensa y al lado de organizaciones institucionales de alguna manera desacreditando la lucha la lucha de base de las personas que están sufriendo la precariedad en primera persona que son inmigrantes o vecinos desahuciados que están echándolo de sus casas y esta ONG están diciendo no si nosotros estamos empleando los recursos necesarios para actuar ahí y la institución te está diciendo lo mismo nosotros hemos puesto los medios suficientes para que estas organizaciones apoyen a este colectivo que están en esta situación o sea es un parapeto total y considero que claro el problema es el gordo y luego el tema de o sea por una parte eso el someterte a las instituciones que es que supone un parapeto para lo que es la denuncia la rebeldía la autoorganización social y sobre todo eso el construir sociedad diferente y referente y luego el tema de que claro al final una organización una ONG cualquier colectivo de barrio está basado en una política de base en donde de alguna manera tienes cierta libertad y al final te convierte en contratar a través de los recursos a técnicos que muchas veces son asépticos al discurso primario o sea de base que tienen las organizaciones sociales que solo hemos sufrido todo o sea tener gente que aporta más por lo técnico por lo profesional y se olvida de alguna manera la política de base que es más la lucha con los derechos ¿no? entonces ahí sí que realmente estoy totalmente de acuerdo con la reflexión que estoy haciendo porque además tiene un peligro bastante fuerte y cada uno de nosotros hemos tenido por experiencia esa situación de nuestra vida vamos hay organizaciones sociales que prácticamente cubren todos los servicios públicos que podían cubrir las instituciones entonces están privatizando los servicios públicos y además precarizando a los trabajadores que trabajan en esas organizaciones y además lo hacen responsables de la política social que se está llevando a cabo ya sea en materia de vivienda ya sea en sanidad ya sea en educación ya sea en inmigración o sea en los diferentes ámbitos por lo menos los que nosotros estamos trabajando ahí sí que se corren graves peligros en ese sentido ¿sabes? una sociedad subvencionada 100% y dependiendo de los recursos públicos realmente es algo que hay que cuestionar hay que cuestionar porque además la participación se vuelve más rígida y poco abierta a 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 organizaciones de base vamos yo creo que con eso paso al siguiente para no para no más pues muchas gracias a Carlos quien le apetezca eh pues o sea sí yo desde los los colectivos en los que estoy más implicada ¿no? en Juventud por el Clima en San Orejo rebelde también tanto nos autoidentificamos o sea o lo hemos plasmado nuestras bases ideológicas como como creo que que la forma en la que que funcionamos pues deja bastante claro que somos anticapitalistas y que no creemos en esa no queremos creer en esa bondad del sistema ¿no? ni confiar en en que todavía se pone en contra soluciones dentro del sistema porque es un sistema capitalista despedador que además el riesgo y el problema y la trampa es en esa capacidad de adaptación que tiene y de coaptación que tiene que le permite seguir sobreviviendo ¿no? y convertir todo en su nicho de mercado también la causa climática en las camisetas con el No Hay Planeta B o las etiquetitas verdes en los productos y el lavado verde o eso las multinacionales que han sacado nicho de ahí ¿no? como bueno miles de ejemplos pero Monsanto por ejemplo pues vendiendo patentes de semillas que que son más resistentes a la sequía a las inundaciones hay gente lucrándose de todo esto ya lo sabemos ¿no? entonces no les interesa ese bien común priorizar ese bien común ¿no? entonces desde nuestros colectivos no confiamos en que pueda reformarse y más bien pensar en eso sentimos que puede ser perder un tiempo que no tenemos para nosotras pero también todas las formas de lucha son legítimas y van a tener probablemente un balance positivo y lo importante ¿no? pensando en ese pragmatismo en eso es que cada persona o cada grupo pues lucha de la manera en la que se siente más cómoda y no todo el mundo tiene que hacer desobediencia civil ni todo el mundo tiene que hacer incidencia política ni todo el mundo tiene que hacer una lucha judicial a base de denuncias ni una lucha o una lucha cotidiana individual pero bueno una lucha en las prácticas en los barrios en las prácticas locales todo yo creo que suma y se complementa y eso es lo bonito ¿no? que en la heterogeneidad que tenemos las personas y los movimientos pues cada uno puede encontrar el lugar en el que encaje pero quería hablar un poquito del tema de lo de reducir la confrontación que viene muy originado creo por el tema de la represión también y está pensando que muchas veces pues protestamos de la manera con las herramientas que nos da el propio sistema ¿no? como puede ser pues eso convocar una concentración hay que comunicarlo a su delegación de gobierno te tienen que dar permiso técnicamente no hay permiso pero como que te dan el beneplácito tú llegas a cierta hora está la policía esperando y cuando pasa equis tiempo te tienes que marchar y si no te marchas pues te cae un multazo ¿no? entonces y también entender que hay muchas herramientas de lucha que usamos que hasta qué punto están haciendo una incidencia cuando está todo tan marcado y tan rígido y tan planteado así pero bueno en esto de reducir la confrontación que el tema de la represión que con la ley Mordaza se ha convertido en una represión con un matiz muy económico y muy en en eso en que duele que es lo que duele en realidad los colectivos que nos autofinanciamos y demás y es por ejemplo que en lugar de tener a alguien en una acción y llevársela arrastrando al furgón porque eso es muy impactante visualmente y eso pues se puede hacer viral por las redes lo que hacen es que el policía se te acerca con mucha educación te pide tu DNI tu identificación tú se la das te identifica y en dos semanas pues te llega una multa que además es una multa que pretende individualizar los movimientos porque le llega a una persona y hay muchos colectivos que no pueden permitirse el cubrir de manera colectiva esas multas porque a lo mejor no tengan esa caja de resistencia yo quería plantear precisamente que eso que esto lleva que muchos colectivos se lo tengan que pensar si van a hacer una acción que conlleve riesgo de multa o de represión de este estilo y que afortunadamente algo que se está haciendo muy bien o por las experiencias que yo he vivido en muchos colectivos es eso de la caja de resistencia y del apoyo legal o sea al final es tener esa red de apoyo que te sostienen cuando ocurre alguna situación de estas cuando la represión del sistema o del gobierno o del ayuntamiento te llega y tú te ves como un individuo no eres un individuo simplemente sino que formas parte de un colectivo y ahí reside también la fuerza de la que hablabas antes y bueno en verdad creo que ya no me queda mucho más tiempo así que que lo dejaría aquí ya está me gusta ¿me veo yo o quieres tú Ana? bueno pues los cuatro aspectos que se lanzaban en la pregunta la verdad es que son cuatro aspectos que merecería la pena como escudriñar un poco más para bueno profundizar y hablar un poquito más fino no voy a tener tiempo para ello pero sí que quería plantear algunos y hablando nuevamente desde la perspectiva de ecologistas en acción lo que tiene que ver con el discurso del crecimiento verde creo que nos es muy ajeno y por más que en algunos momentos en esa dialéctica interna que os comentaba anteriormente pues pueda aparecer algún resquicio de esto yo creo que en realidad no es algo que refleje ni muchísimo menos la organización lo que tiene que ver con esta parte de la bondad del sistema pues creo que no hay una fe en que el sistema se pueda autorreformar lo cual no quiere decir que determinadas reformas no te puedan servir para determinadas historias una práctica habitual pues dentro de la organización es la denuncia judicial frente a determinada serie de historias pues por hablar de un tema macro ahora pues tenemos la denuncia de inacción climática pues hacia el gobierno bueno que eso va a cambiar la historia pues no obviamente no nadie se hace una idea de que eso vaya a ser así pero que te puede servir de alguna manera de palanca comunicativa de presión legislativa de presión en lo que tiene que ver también con la parte ejecutiva del gobierno bueno pues bueno pues tiene ahí una cierta virtualidad entendiendo que eso no va a generar los cambios y los cambios y lo explicaba yo creo que antes muy bien Marta tienen que venir en base a unos procesos de autorganización social y unos desbordes pero creo que tenemos que hilar un poco más fino no hay una dicotomía tan clara entre reforma y revolución sino que muchas veces las cosas se enlazan un poco más y hay algunos cabos sobre los que podemos trabajar siempre y ya digo dentro de un marco de que lo que necesitamos es romper claramente pues el marco establecido y desde ahí pues unas estrategias pues más revolucionarias por decirlo de esa perspectiva y lo mismo pasa un poquito con la confrontación claro no solamente la que la confrontación no la puedes mantener constantemente pues por lo que te implica de represión y que tienes que modular las luchas no son luchas de asaltos a los palacios de invierno sino que son luchas a largo plazo y en los largos plazos tienes que ser capaz de modular y de sostener las luchas hay momentos en los que hay que poner el cuerpo por delante y hay que poner pues lo que haya que poner para sufrir la represión pero hay otros momentos en los que probablemente no todo esto es un equilibrio también muy complicado de llevar a cabo es probablemente mucho más fácil llevarlo en el plano dialéctico y mantener una confrontación constante en el plano dialéctico que en el plano de actuación que realmente es el que al final pues va transformando y va rompiendo los marcos establecidos ese plano de actuación y por último lo que tiene que ver con los recursos digamos que la organización tiene como dos niveles muy muy diferentes lo que tiene que ver con la organización confederal los organismos de coordinación y de articulación confederal es que sí que tiene una dependencia importante de recursos públicos en base sobre todo a convenios y subvenciones pero que esto no se plasma en los grupos locales que sí que tiene una autonomía muchísimo mayor pues desde la perspectiva de que se nutren del trabajo activista y de sus propias cuotas y este es el núcleo esa es la esencia de ecologistas en acción así que bueno pues hay una dependencia a la vez que en la parte orgánica estructural última de la organización pues realmente hay una autonomía grande y se parecería mucho a lo que estaba comentando Marta anteriormente así que bueno yo creo que desde ahí tenemos que negociar y bueno lo dejo ahí que quería decir otra idea pero se va a quedar en el aire venga pues voy yo y voy a ser también muy breve además de lo que ya han dicho los compas voy a hablar de los pequeños movimientos y colectivos autónomos los que no se vinculan con la administración que además niego la pureza de esos colectivos por supuesto entre otras cosas porque están compuestos por personas que están totalmente imbuidas por el imaginario colectivo e incluso muchas organizaciones que no dependen de financiación pública son reformistas y no tienen miedo aunque no tengan miedo a poner riesgo a las subvenciones terminan usando los mismos códigos y lenguajes que las instituciones pensando que eso va a funcionar y además siempre bajo el no, no hombre es que esto tiene que integrar a la mayor parte de la gente posible al fin con eso lo único que conseguimos muchas veces por lo menos para mí bajo mi experiencia y con lo que yo he visto por un lado que el común de los mortales no entienda porque no entiende los códigos de las administraciones ni los lenguajes por lo que no los entiende la inmensa mayoría de la población y por otro lado que las instituciones rara vez por no decir que nunca hagan caso de las demandas de la sociedad civil organizada y eso estamos hartos de verlo en esta ciudad una y otra vez luego están los colectivos autónomos que confrontan que no asumen el discurso oficial que no creen en la bondad del sistema para autorreformarse y que por supuesto son autogestionados y que son residuales claro son los más raros que suelen verse por el resto como unos radicales también incluso por los colectivos que son independientes de las subvenciones de la administración pero sin embargo continuamente quieren ser utilizados por los que sí dependen de las administraciones públicas porque son raras AVI y entonces los queremos utilizar todos ya sean porque son espacios interesantes ya sean porque son colectivos interesantes entonces los que hablo en plural y en primera persona en todos porque formo parte de diferentes colectivos que se corresponden con todas esas tipologías entonces ando un poquito crizofrénico pero nos encontramos con esas situaciones y nunca se llegan a generar debates que además Marco bien sabe que andamos con un debate pendiente para ver si es necesario que esos colectivos autogestionados que sí que confrontan que sí que mantienen esa pureza que sí que mantienen intentan generar las cosas de otra manera que son pequeños reservorios de prácticas comunitarias autónomas y pequeños laboratorios de ver cómo se pueden hacer las otras cosas si merece la pena que esos espacios se mantengan más puros o no o por lo menos generar debate de cómo relacionarnos y que esté continuamente el tema de si nos relacionamos o no con las organizaciones que sí que se relacionan con las instituciones que al final pues se generan tensiones se generan conflictos o por lo menos se generan cansancios de que salgan una y otra vez los mismos temas y con esto porque claro si es interesante o no que se mantengan puros y que no caigan en esas cuatro trampas del liberalismo verde que vosotros mismos estáis nombrando en esto ya me callo también en esta pregunta pues muchas gracias a las cuatro y vamos a mantener el calor y vamos a pasar directamente a la cuarta al cuarto bloque de preguntas vale que lo va a hacer Violeta hola pues buenas tardes gracias a todos por estar estoy disfrutando mucho la charla el cuarto bloque de preguntas pues a ver decíamos analizábamos en el grupo que quizá el movimiento social más fuerte y organizado en este momento sea el movimiento feminista y sin embargo en el contexto de crisis ecosocial en el que estamos está emergiendo una agenda que lo tiene en su punto de mira entonces ¿qué propone el movimiento feminista para evitar que el malestar social creciente nos lleve hacia más autoritarismo más control social más represión más violencias visibles invisibles y cómo se podría fortalecer las conexiones entre el movimiento feminista y el ecologista de creciente me imagino que este va para mí la primera perdón Ana está previsto que empieces a responder Isidro déjame un ratito más que me he portado muy bien en las otras y si sin problema bueno lo primero contestar a Ceci Ceci las de abajo y las de arriba se llaman ellas y dice que primero ellas son las de abajo nosotros las de arriba y después ya le pondremos el nombre así que vamos a respetarlas en el momento es así no soy yo la que le he puesto el nombre son ellas las que se lo están poniendo y yo asumo luego tengo aquí lo tengo anotado porque no quería que se me pasara nada bueno con respecto a los a los feminismos dentro del movimiento feminista tenemos divisiones dentro del movimiento feminista seria que también hay que ponerla sobre la mesa y que provoca que no pongamos en la agenda lo verdaderamente importante y que tienen que ser mencionados por lo menos algunas de las causas no todas ni mucho menos pero algunas de las causas a mi entender y al entender de algunas de las compañeras feministas con las que he estado hablando estos días porque en el momento que me propusieron participar en esta tertulia pues he estado hablando con muchas de mis compañeras feministas y estamos viendo que bueno estas divisiones y estos debates tan tan agresivos que se están generando dentro del movimiento feminista parece que tienen su origen en discursos académicos que no se corresponden con la realidad de los colectivos de los cuerpos y de los territorios con discursos mesiánicos emitidos por mujeres que luego no están en la realidad de los colectivos discursos académicos y manipulaciones políticas con intereses partidistas muchas veces que crean polémicas que percolan a los colectivos generando enfrentamiento entre los mismos que al rebajarse luego el discurso académico llegan a argumentaciones realmente peligrosas como estamos y absurdas como estamos viendo por ejemplo con la ley trans o hemos visto con el tema de si putas sí o putas no en nuestra lucha yo voy a dejar claro que las trans y las putas a mi lado eso que quede claro ese es mi punto de vista y dicho esto si recuperamos lo que yo y otras muchas feministas que como yo sobre todo de los feminismos autónomos consideramos la clave de los feminismos lo que sí puede aportar o que ya está aportando desde el punto de vista a desde el punto de vista de los feminismos a esto del del colapso y de la sociedad en el colapso pues aparte de las gafas violetas debe y visibilizar los egos de género que se dan en todas las dimensiones de la existencia humana desgraciadamente es decir desde cómo nos afecta de manera diferente a los distintos géneros por ejemplo la contaminación las distintas contaminaciones nos afectan de forma diferente simplemente por la composición de nuestros cuerpos el acceso y la posibilidad de uso a los recursos naturales la feminización de la pobreza etcétera eso aparte de esas gafas violetas que nos ofrece el feminismo para ese nuevo mundo que hace falta ese fortalecimiento de las redes sociales reales para ese nuevo mundo para esa sociedad de estos toros como la llama Luis González y para lo que os invito a la charla que Luis dará en el seminario permanente de ecología política del anónimo el día 20 justo después de la charla que organiza Soli con respecto a narrativas de colapso sobre el colapso en la que yo también participo podéis hacer doblete los feminismos sobre todo los autónomos yo hablo desde los autónomos porque los institucionales no los conozco y aparte lo que conozco de ellos no es esto precisamente lo que ofrecen lo que ofrecen los feminismos es la posibilidad de partir de incertidumbre y no de verdades categóricas que para mí esto es una necesidad como un templo es la necesidad de la construcción de las nuevas sociedades que hacen falta la posibilidad de construir colectivamente maneras de cuidarnos y de entendernos la posibilidad de definir colectivamente los satisfactores o los mecanismos que respondan a las realidades diversas de los grupos humanos porque somos diversos la posibilidad de poner en el centro lo verdaderamente importante la supervivencia sabiendo que la supervivencia pasa por asumirnos dependientes de la naturaleza y dependientes de las personas las unas de las otras la necesidad de evitar personalismo y ego sobredimensionado creo que frente al colapso tenemos que ocuparnos y para eso el feminismo tiene mucho que decir de generar sociedades autogestionadas sociedades horizontales que atiendan a la equidad interseccional atendiendo a los diferentes ejes de poder el poder de género el eje de poder de género el eje de poder de saberes académicos o no el eje de poder de acceso a un estatus económico el eje de poder de racialización o no en fin todos los ejes de poder que nos atraviesan que son muchos y que los usamos y los usamos hacemos uso de nuestro eje de poder continuamente y en los contextos en todos los contextos además los feminismos nos pueden ofrecer también eso la posibilidad de sociedades mucho más justas y de sociedades mucho más próximas a las comunitarias que nos describe también Adriana que además sí que anda por ahí escuchándonos que no es exclusivamente una cuestión material o energética sino que para mí por lo menos y para muchas personas es principalmente una cuestión de organización social y eso sí que nos lo ofrecen los feminismos y bueno ya que estamos aquí me apetece visibilizar colectivos como el de jornaleras en lucha que son jornaleras de las fresas nacionales y extranjeras que están reivindicando la necesidad de consumir con conciencia contra la explotación del medioambiente y las personas como estaba antes comentando Carlos y son jornaleras de las fresas en unas condiciones extremadamente precarias o por supuesto a la voz que está haciendo el área de ecofeminismo de ecologistas en acción que se está ocupando principalmente de desarrollar una estrategia de cuidado y buenos tratos en la organización de ecologistas en acción esa es la actividad central que estamos desarrollando desde el área de ecofeminismo de ecologistas en acción porque lo vimos como totalmente necesario y esencial en una organización cuyo eje principal es el decrecimiento y bueno pues entre otras cosas estamos desarrollando la guía de cuidado basado en la prevención el protocolo de justicia restaurativa la guía para la gestión de conflictos y un código ético de conducta dirigido al personal contratado y bueno por ahí de momento si luego tenéis más preguntas pues ya seguiré comentando ¿me pasa mucho Isidro? no está bien está bien está bien gracias Ana Carlos, Marta, Luis si os apetece a alguien continuar vale si queréis continuar ya vamos Ana ha hecho un repaso súper maravilloso así que poco poco tengo que añadir bueno que este este señalar que estás diciendo este no en plan lo hemos visto en este 8M ¿no? del movimiento feminista destructor el COVID han traído las mujeres feministas pues es obvio que bueno históricamente el movimiento feminista se ha visto atacado cuando molesta pero igual el movimiento ecologista también está la frase esta a ver si me acuerdo de primero te ignoran luego te ridiculizan luego te atacan y al final ganamos entonces bueno por los movimientos tenemos que pasar por eso porque nos ignoren nos invisibilicen nos silencien se ríen de nosotros nos ridiculicen y nos van a atacar sí o sí y al movimiento feminista pues por supuesto además con la sociedad tan polarizada que tenemos ahora y con este aumento del fascismo etcétera etcétera que estamos viviendo cada día y bueno y que además en contextos de crisis no es raro y yo creo que se ha visto también históricamente utilizar utilizar esas crisis como excusa para para campañas extremas de limitación de derechos civiles y de violaciones de derechos humanos eso tenemos que tener cuidado también porque se nos llena la palabra de la palabra crisis y con eso pues permitimos también mucho y bueno del feminismo o del ecofeminismo yo lo que más rescato que es una palabra que ha dicho Ana varias veces la interseccionalidad en el sentido de cómo yo lo he o lo he aplicado y lo he visto aplicado en los colectivos en los que participo y en rebelión por el clima etcétera etcétera y es eso entender esas opresiones esa desigualdad vivimos en un mundo desigual donde estas consecuencias de la crisis climática por ejemplo van a ser desiguales y las personas que sufren más opresiones proporcionalmente van a sufrir más estas consecuencias de la crisis climática por ejemplo pero también en el sentido de cómo todas las luchas están entrelazadas y si tú participas en la lucha antirracista o en la lucha feminista o en la lucha XXX de las putas o de lo que haga falta al final todas están intentando hacer tambalear los pilares del cidro patriarcado del colonialismo del capitalismo y todos esos pilares sabemos que son el origen o los pilares los que se sustenta esta crisis climática entonces cualquier lucha que esté o cualquier movimiento que esté haciendo que se tambaleen es maravilloso entonces todas nos tenemos que apoyar y todas nos complementamos yo creo que eso es algo algo básico y tampoco me quiero bueno también eso en entender la crisis climática o el movimiento por la justicia climática como una especie de paraguas que puede recoger a muchos movimientos por eso de que sin planeta no hay educación sin planeta no hay trabajo sin planeta no hay sanidad o sea como que realmente entender un poco que también la lucha por la crisis climática le tiene que tocar a todos los movimientos y en eso estamos encontrando mucho no sé por ejemplo en Rebelión por el Clima que es una plataforma de coordinación de colectivos o sea el PEI solo tiene los colectivos climáticos o ecologistas pero hay colectivos de muchos otros movimientos y eso es lo maravilloso que también gracias a eso podemos entender otras opresiones y añadirlas a las nuestras creo que es que el diálogo es fundamental y que durante muchas décadas sin este pensamiento interseccional cada uno ha vivido en su marco de vale mi problema es este mi problema es que soy racializada o mi problema es que soy precaria o etcétera o mi problema es que soy mujer etcétera esa es mi opresión la que estoy viviendo la que estoy sufriendo la que está sufriendo la persona de al lado no me interesa pero gracias a este avance es si existe esas alianzas y ese comprender que creo que es fundamental la verdad y para que se hagan visibles esas conexiones entre el movimiento feminista y el movimiento ecologista no hay cofeminismo a tope la verdad es que creo que dentro de los feminismos y de la diversidad de los feminismos pues cada vez tiene más fuerza y creo que cada vez más personas están entendiendo por qué tiene sentido esa vinculación y ya está para no pasarme el tiempo pues yo breve porque bueno comparto con Marta que Ana le ha dado un repaso que no veas al asunto entonces poco que añadir solo me voy a focalizar en uno de los aspectos que ha comentado Ana y sacarle como alguna derivada y esa parte de la importancia de los cuidados no solamente de reflejar pues ese desigual reparto sino lo importante que son para las sociedades y para el mantenimiento de las sociedades y para el mantenimiento de la vida en general porque hablando de eso pues a mí pues se me relaciona mucho con todo lo que tiene que ver con el apoyo mutuo y hablar de cuidados de apoyo mutuo pues me lleva a hablar de satisfacción de necesidades de manera emancipatoria creo que esto que coloca el feminismo en el centro debería estar en el centro de todos los movimientos sociales necesitamos poner en el centro pues esa satisfacción de necesidades de todas las personas de manera emancipada de manera pues justa solidaria democrática y por supuesto también sostenible porque creo que es un elemento clave indispensable pues de la transformación social pero también clave indispensable de la transformación de las personas cuando estamos pues consiguiendo satisfacer nuestras necesidades pues de una manera cooperativa vamos a ir trabajando pues el gratificar pues esos valores que tienen que ver con lo colectivo como el apoyo mutuo como la solidaridad que a fin de cuentas son los que acaban estructurando al final o acaban dándole cuerpo y forma de ser a sus sociedades que se articulan de forma distinta decimos y lo planteábamos anteriormente necesitamos romper esos paradigmas de la modernidad del individualismo de la competitividad que son los paradigmas del capitalismo bueno pues los tenemos que romper con otras prácticas distintas que articulen que gratifiquen otro tipo de valores y que a partir de ahí pues construyan otras sociedades desde lo macro y otras personas desde lo micro y creo que esa es una aportación del feminismo absolutamente central y sobre la que creo que tendríamos que realizar gran parte del camino ¿cómo hacemos ese camino? pues creo que lo tenemos que hacer desde las prácticas concretas si lo que queremos articular o lo que necesitamos articular son otras alternativas para satisfacer nuestras necesidades bajo esas lógicas emancipatorias esas lógicas de cuidado bueno pongámonos a trabajar y en ese trabajo nos vamos a juntar gentes feministas gentes ecologistas gentes solidarias gentes de distintos tipos y a través de esa amalgama de nuestras distintas sensibilidades de nuestras distintas especializaciones de nuestras distintas formas de ver y de estar en el mundo bueno pues vamos a construir un entramado unas alternativas que realmente sean capaces de trascender lo que estamos pues con esas miradas holísticas y globales que necesitamos así que bueno podríamos destacar un montón de elementos del feminismo ya digo yo me sumo a todos los que ha dicho Ana pero me apetecía poner el foco especialmente en ese y en cómo pues lo podemos ir enlazando desde distintos colectivos y de distintas sensibilidades bueno pues creo que me tocamos el último ¿se me escucha? vale respecto a este tema lo que quería aportar de alguna manera desde la ODS una de las propuestas que teníamos como objetivo fundamental en la organización era el sindicalismo social y el sindicalismo social la experiencia más importante que hemos tenido es el apoyo a la constitución de la organización de mujeres sobre todo los mujeres trabajadoras de local que hoy en día es una organización autónoma compuesta en su mayoría por mujeres mujeres y antes de toda la ciudad y que han puesto encima de la mesa el hacer maler sus derechos entonces la ODS de alguna manera ha estado directa o indirectamente en la constitución de esta organización y de la cual nos sentimos bastante orgullosos porque hemos trabajado y sobre todo porque las mujeres militantes de la ODS han dejado todo lo que han podido para que esta organización se trabaje de forma solidaria y de forma común a través del apoyo mutuo para que se pudiera constituir y hoy en día ya os digo que ya está constituida ¿no? Hace poco hemos hecho un debate con las organizaciones como son mujeres supervivientes el colectivo de prostitutas de Sevilla la asociación muy trabajador del hogar de Sevilla y la Kelly y en este en el cacharro de alguna manera se ha visto la necesidad y se ha visibilizado la importancia del papel de la organización y de la organización de las mujeres en lucha en lucha por la igualdad por los derechos y por el derecho y por las oportunidades y sobre todo por desarrollar una alianza basada en el apoyo mutuo y la solidaridad entre ellas entonces cuando el título del encuentro se llamaba mujer es poderosa mujer es que cambia el mundo y creo que ellas precisamente son las que están pediendo sobre la masa muchísimas cosas de las que hemos hablado ¿vale? y que considero que es el camino consideramos que es el camino de alguna forma donde el papel de las mujeres marca un aspecto bastante visible y que nos ayuda a comprender muchísimas cosas cuando veamos desnudados más allá que nos están desarrollando el colectivo de mujeres prostitutas el colectivo de trabajadoras del hogar o las propias que vi madre mía y el colectivo de mujeres supervivientes o sea que realmente ahí el tema es permanente entonces yo creo que ahí es donde ahí es donde de alguna manera nos han incidido y que hay que seguir sobre todo seguir apoyando el proceso de organización donde las mujeres que es la principal papel de protagonista y enlazarlo de alguna manera desde un ámbito más ecosocial realmente yo creo que las prioridades son ahora mismo van van trabajo y derechos digamos sobre todo con el colectivo que están en una situación de vulnerabilidad social importantísimo entonces yo creo que los discursos tienen que ir avanzando en base a las necesidades y en base a los tiempos que tienen estos colectivos por lo menos con los que trabajamos nosotros en este caso por ejemplo el colectivo de nubes supervivientes sí que es verdad que está desarrollando lo que no tiene más desarrollado porque por ejemplo tiene un cómodo social que produce su propio su propio producto e intenta reciclar para la huerta con los insumos con lo que es para el campo que todo eso va para la huerta lo que se produce en el en el en el en el en el congreso social entonces sí que lo tienen un poco más desarrollado en ese aspecto pero en el momento de colectivo lo que están poniendo encima de la mesa es lo que os decía para terminar sobre todo derechos derechos visibilidad solidaridad y apoyo mutuo y bueno yo creo que con eso con eso nos quedamos y es importante que sigamos apoyando nuestros colectivos porque realmente es lo que hay que hacer creo y bueno poco más pues muchas gracias Carlos que es interesante todo también Ana me ha pedido un poquito si quieres si puedes hacerlo en un minutito Ana para para que nos dé tiempo a preguntas menos menos incluso dice ¿cómo podríamos fortalecer las conexiones entre el movimiento feminista y el ecologista de crecentista esa era otra de las preguntas pues despatriarcalizando las organizaciones generando contextos de participación horizontal y realmente de democracia directa no representativa asumiendo la necesidad de renunciar al privilegio y haciendo mucha 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 terapia colectiva inventándonos como podamos un rebajador de egos y con esto acabo muy bien muchas gracias Ana y muchas gracias a las cuatro en realidad porque está súper interesante y bueno vamos a pasar ahora hay un pequeño espacio de preguntas vale entonces os queríamos bueno como hemos empezado diez minutitos tarde y y eso os queríamos pues para que se quiera quedar no a ver si también las ponentes puede Luis nos consta que no vale entonces si os parece vamos a priorizar las preguntas sea alguna pregunta para para Luis González pues que la pueda responder así en concreto vale y si os parece bien pues continuamos hasta las siete y diez siete y cuarto y Luis cuando se tenga que ir se irá vale entonces vamos a empezar entonces por la Cecilia y Violeta se han encargado de ir recogiendo las preguntas en el chat y ahora pues contarán un poco pues eso irán diciendo las preguntitas vale entonces cuando queráis Cecilia está no sé si está Cecilia o Violeta no sé si podrías encargarte tú porque creo que Cecilia se ha caído hola vale pues un segundo a ver la primera pregunta que tenemos es que dentro del contexto de crecimiento en el contexto de crecimiento energético brusco la situación de de violación de los derechos puede ver agravada por distintos motivos como por ejemplo destinar la energía decreciente a sectores económicos industriales rentables económicamente en vez de a sectores que puedan cubrir mejor las necesidades de las poblaciones como también otro ejemplo pueden ser respuestas de autoritarismo o de violencia frente a otras respuestas más democráticas y de autojección percibimos percibimos actualmente un aumento de la violación de los derechos humanos en nuestro contexto se han incrementado últimamente y quienes están sufriendo más estas violaciones o cuáles son esas violaciones si podréis poner algunos ejemplos aquí nos gustaría que vamos que fuera ahí un poco más breve en la porque tenemos como cinco preguntas en este espacio las hago todas de una vez y las vais respondiendo conforme veis o una por una Isidro como no sé si mejor una por una por no saturar porque igual lo que prefiráis vamos me has pensado en hacerlas una por una pero vale pues no sé si alguien quiere contestar a esta pregunta venga pues yo me lanzo y lanzo ahí un par de apuntecillos sobre esto yo creo que los escenarios que se abren en el siglo XXI son radicalmente distintos de los escenarios que tuvimos en el siglo XX por lo menos en dos aspectos muy relacionados con la pregunta el primero en el siglo XX en la medida que ha habido un escenario de crecimiento bueno pues si el reparto de los recursos no era equitativo no era justo bueno por lo menos tenías un trozo de la tarta que cada vez era mayor porque la tarta iba creciendo conforme crecía el conjunto de la economía y esto bueno pues permitía unos malvivires pero por lo menos vivía permitía unos ciertos vivires el segundo elemento es que bueno pues en esta sociedad de abundancia de recursos materiales energéticos pues había capacidad de altos niveles de consumo por lo menos para las clases medias y además de todo lo que es la sociedad de la imagen y estos han sido elementos de control social absolutamente determinantes durante el siglo XX el siglo XXI no va a ser así en el siglo XXI vamos a tener una tarta que se va a hacer cada vez más pequeña de manera que si no somos capaces de mover los porcentajes de reparto va a llegar un momento que los trozos esos menguantes de quienes tienen un porcentaje pequeño pues no van a dar para que puedan tener vidas dignas o incluso para que puedan tener vidas así que creo que es mucho más determinante en el siglo XX en el siglo XXI una lucha por el reparto de la riqueza que lo que fue en el siglo XX y no digo que en el siglo XX no fuese importante creo que ese es un elemento absolutamente central del escenario que se nos abre no se va a haber decrecimiento no sino cómo va a ser ese decrecimiento y desde el punto de vista de la violación de derechos humanos obviamente el anterior también tiene que ver con eso bueno pues en la medida que los mecanismos de control social suaves no van a ser posibles sociedad de consumo sociedad de la imagen que comentaba anteriormente habrá que pasar a mecanismos de control social duros es decir mecanismos represivos que ya estamos viendo cómo se van articulando y esto claramente va en contra pues del mantenimiento de los derechos humanos así que creo que este es un elemento determinante en el momento que se nos abre y en los escenarios de colapso que empezamos a vivir gracias Luis no sé si alguien queréis añadir alguna cosa Marta Carlos bueno yo creo que Carlos de hecho está más puesto que yo pero vamos me atrevería a decir que ahora mismo la violación de los derechos humanos con las personas migrantes la estamos viendo o sea lo que está sucediendo tanto en Canarias como ahora mismo el Lepe ahora mismo con los jornaleros en Lepe que están durmiendo en las calles que no les dejan montar ni siquiera las chabolas para que puedan dormir bajo techo o sea que eso está pasando ahora mismo aquí en Andalucía a 200 kilómetros de donde estamos viviendo la mayoría de las personas que vamos yo que vivo en Sevilla está pasando ahí y además de manera totalmente impune y con declaraciones racistas y fascistas del alcalde pero así a que esa vulneración de los derechos humanos cada vez más descarada y cada vez más impune está siendo ya que vamos que se pueden dar mucho más ejemplos sigue pasando situaciones de de trata que no tienen nada que ver con la prostitución de trata de trata con mujeres tanto para la prostitución forzada como para los cuidados del hogar o sea que violación de los derechos humanos se están dando continuamente y mientras más la situación esté más tensa por el acceso a los recursos pues más más vulneración de los derechos humanos de las personas en situación de máxima vulnerabilidad pues habrá no sé si Carlos tiene algo más que decir que sema su tema bueno yo gracias por pasarme la palabra bueno si incidimos en lo que es la población migrante hay un concepto que nosotros manejamos que es el control de las fronteras interiores en este caso hay una vulneración de derechos fundamentales dentro del mismo territorio en el que no podemos que puede ser la propia comunidad existen existen en el propio territorio discriminación por raza en el sentido que por ejemplo la policía te puede identificar por el hecho de ser negro o latino o árabe entonces eso hay que tenerlo en cuenta existen cárceles especiales solamente para inmigrantes vale y este caso será un control y represión para personas migrantes que circulan libremente por la ciudad y que pueden ser controladas detenidas y expulsadas simplemente por la situación en la que se encuentra y por su aspecto racial si partimos de eso de que queremos ser tener un estado de derecho y un estado de igualdad ¿cómo puedo yo compararme con mi vecino si no se le cumplen los mismos derechos que yo? o sea que es una persona que mi vecino que paga la comunidad que paga que paga el piso pero resulta que sale a la calle y puede ser detenido porque no tiene papeles porque no se le reconoce una ciudadanía con lo cual es un tema super grave y luego el tema de claro muchas personas inmigrantes debido a esta situación debido a esta situación no quieren o no pueden participar en los movimientos sociales a no ser que encuentren un punto de apoyo por ejemplo como ha pasado con el tema del montero o la organización de los sin papeles o la organización sin papeles en donde encuentran apoyo de la sociedad civil más organizada sobre todo el carácter autónomo más allá de la OTI que trabaje en plan de programas y proyectos sino valientes de las organizaciones civiles que están reclamando estos derechos entonces yo lo que veo y lo que vemos sobre el todo progresivamente que las leyes están marginando están marginando una determinada población por la ley de extranjería está marginando una parte de la población que la están condenando a la exclusión y a la marginalidad imaginaros que un migrante que llega aquí hasta dentro de tres años no puede regularizar su situación con lo cual vive toda una persona joven que tiene la posibilidad de trabajar que tiene que vivir contigo de todo el mundo y buscase una vida de forma precaria porque hasta dentro de tres años no puede regularizar su situación entonces cualquiera de nosotros si nos pusiéramos en ese papel imaginamos en lo que estaríamos o sea que es lo que sentiríamos y luego yo que sé yo creo que una de las cosas que estamos analizando también yendo para otra parte con la situación actual de pandemia yo creo que el recorte de libertades y el recorte de derechos civiles de derechos fundamentales es una huella que estamos dejando ahora mismo que no tiene vuelta atrás se está utilizando la pandemia para tener un mayor control sobre las personas y sobre todo sobre la sociedad más vulnerable que no tiene acceso a los recursos y que se ve inevitablemente a buscar salida y están siendo más deprimidas y represaliadas por el Estado entonces creo que la sociedad civil ahí ha perdido una marcha atrás bastante enorme yo creo que lo explora esta posición prácticamente en los medios de comunicación cómo se reprima esa sociedad que de alguna manera está reclamando yo estoy todos los días recibiendo decenas de personas en una situación súper precaria que han perdido su trabajo que lo están desahuciando que tienen hijos a cargo que tienen que darle a los hijos a la abuela o al tío para que puedan comer una cosa tan básica en la sociedad occidental entonces claro estamos viviendo esa realidad lo que estamos a pie de cádico haciendo esa realidad la verdad que estamos un poco impactados porque estamos viviendo en una sociedad en un momento bastante bastante difícil ¿vale? en una yo siempre os he dicho que diga mucha gente como no veas una persona en la calle prácticamente es lo poco que veis pero luego las situaciones de la vida doméstica de mucha gente está siendo prácticamente machacada machacada de verdad yo creo que Ana habló de la red la boca que es un colectivo vecinal que se organizó y eso es un ejemplo de la sociedad civil que da respuesta a estas situaciones de vulneración que se están dando en donde a la gente se le nega pan, comida, trabajo y derecho y que las maneras forma parte de la realidad y que los estados implementan las medidas represivas para seguir controlando cuando hace poco ya está terminando me sorprendió un montón un consejero de la Comunidad de Madrid que estaba planteando que el Estado debería de plantearse un recorte de derechos en la situación actual para garantizar los derechos de todos con lo cual es algo sorprendente que en esta sociedad de control y de represión se diga mucho más represión y más control gracias Yo quería también añadir otra situación de violación de derechos humanos que nos parece que está más lejos de lo que realmente está y es la de esas comunidades originarias de esos pueblos indígenas que sufren nuestro extractivismo del norte global hacia el sur global por ejemplo precisamente con este tema de la producción energética y quería al menos mencionarlo porque también hay una lucha increíble bueno que es una lucha milenaria de los pueblos originarios pero actualmente es muy intensa contra contra estas empresas transnacionales y extractivistas y neocolonialistas que venimos desde fuera para sacar de esas tierras tanto recursos como energía que no queremos tener en nuestra tierra es decir pues con el Green New Deal y todos estos plantamientos de extensiones masivas de energía renovable eso no queremos que ocurra en nuestra tierra eso es como vale a mí que me llegue energía solar pero que no me estropee el paisaje mío pero que lo estropee en otros países y eso por ejemplo ocurre con el con el fracking con una práctica de extracción de hidrocarburos del suelo que está prohibida prácticamente o muy baneada o muy criticada en Europa pero que si recibimos el gas extraído del fracking que si viene del subglobal entonces también esa doble moral y por eso siempre intentamos recordar al menos desde muchos colectivos el tema de la justicia climática y es como no vale cualquier cualquier manera de salvar el planeta de evitar que la temperatura media global no aumenta más de un gradi medio sino que tenemos que ver cómo lo hacemos que creo que es algo en lo que todas las ponentes hemos hecho hincapié de qué manera queremos hacer esto tiene que haber un cambio de qué manera lo hacemos lo hacemos con violación de derechos humanos o lo hacemos tomando en cuenta todas estas perspectivas y todas estas situaciones tan complejas tan interrelacionadas tan interdependientes y ver cómo lo cambiamos de verdad sin dejar a nadie atrás nuestra famosa frase pero que realmente la hagamos realidad vale muchas gracias bueno Luis se tiene que marchar muchas gracias Luis por haber estado aquí y nada ya bueno hemos conseguido recuperar a Cecilia que tenía problemas con el audio no sé si estás por ahí hola 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 aquí estamos aquí estamos te dejo los mandos bueno pues adiós Luis muchas gracias Pedro Herrera lanza una reflexión en el chat y habla de que la principal dificultad para que la gente acepte el decrecimiento es la fe en el progreso que como dice J.M. Greer es la religión civil no reconocida conscientemente de la sociedad industrial nos gustaría preguntar que 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 opináis sobre el progreso pues mira si queréis me lanzo y además lo uno con la anterior porque con eso de los derechos humanos vulnerados no no sé si lo he puesto por el chat pero no sé si está leyendo todo el mundo el chat qué tipo de qué tipo de progreso estamos hablando cuando este invierno hemos estado viendo en los barrios más vulnerables de Sevilla o de Madrid que es de lo que yo me he enterado porque vivo en Sevilla y porque Madrid parece que es lo único que existe los cortes de luz y de gas en los momentos de máximo de más frío en el invierno más frío de las últimas décadas o sea que es que realmente o sea la historia es que vivimos en un momento de 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 disonancia cognitiva y en un momento en el que no queremos ver la realidad o sea que también hay que empezar a a despertar por todos lados no nos queda otra a despertar cabeza a despertar conciencia a despertar cuerpo a a a no permitirnos tibieza a no permitirnos ser tibios ni que sean tibios las personas que tenemos al lado pero pero en serio ya allá de una vez porque vuelvo a decir que el progreso de qué progreso estamos hablando cuando había gente que ha pasado hambre durante el confinamiento y este invierno había gente que ha pasado frío o sea que estamos hablando de unos unos índices de pobreza energética bastante elevados y además feminizados o sea que es que de qué tipo de progreso estamos hablando o sea que es que también es verdad que la telecinco nos tiene atontolinado y nos interesa mucho más la vida de la Pantoja que la vida de la persona con la que compartimos escaleras pero eso habrá que empezar a inventar estrategias y esas cosas también hay que meterla dentro de la agenda de los decrescentistas que parece que lo único que hay que hablar de la tasa de retorno o de o de los mecanismos del cambio climático pero es que también tenemos que tenemos que recuperar la capacidad y la necesidad de la socialización a interdependencia asumir que somos interdependientes es más importante que nunca porque como no asumamos que somos interdependientes que somos ecodependientes también cuidado como no asumamos que somos interdependientes y nos cubremos esa interdependencia es que no vamos a ningún lado si yo me sumo y además que el discurso del progreso que se popularizó mucho en el siglo XX parte también mucho de los países privilegiados que los países por ejemplo latinoamericanos diciendo lo que tenéis que hacer es trabajar más o trabajáis más progresaréis todo irá bien pero realmente en el progreso hay unos que están perdón por el tráfico Sevilla peatonal que hay unas personas que el progreso implica que hay otros que no están en el progreso simplemente igual que el desarrollo que haya un desarrollo implica que hay un subdesarrollo porque ese desarrollo de donde surge ese progreso de donde surge de donde se nutre pues de de esa desigualdad entonces el progreso sí se llame como se llame ese crecimiento económico la idea fundamental va en eso y es un poco que hemos perdido la línea ¿por qué importa el crecimiento económico? técnicamente se persigue el crecimiento económico para que haya unos derechos fundamentales que se están cumpliendo pero ahora es como que se ha invertido realmente lo que parece que es lo prioritario es que exista crecimiento económico no que exista para que haya derechos sino al revés se pone en peligro los derechos fundamentales con tal de que haya crecimiento económico un crecimiento económico para quienes entonces el progreso yo creo que es algo algo similar yo quiero aportar un poco el ejemplo del que estoy viviendo aquí en Alacena en concreto un pueblo turístico en donde la turistificación ha dejado una huella económica bastante importante porque básicamente la economía local se basa en el turismo entonces una población de 8.500 personas censadas en las cuales 4.700 son personas mayores imaginaros imaginaros el número de personas tan mayores resulta que hay mil personas desempleadas y prácticamente la apuesta en torno al tema del trabajo está basado en el turismo prácticamente todo el mundo depende del turismo y de los servicios de hostelería ahora que todos esos servicios se han cerrado se ha producido un colapso económico y social personas que vivían de una normalidad absoluta dentro de una manera un margen económico que era sostenible ahora se han visto en la absoluta pobreza entonces yo creo que ahora mismo sí que es el colapso total el tema es que habría que mirar de alguna manera cuál es la huella ecológica que nos está dejando el turismo ¿vale? esa posibilidad de que para uno el progreso es desarrollar el tiempo libre la clase media burguesa o la clase trabajadora que tiene medio y que el progreso es uno de los procesos que de tener acceso a los recursos libremente y poderse mover y poder ir de turista a todos los sitios y resulta que está generando a nivel local una autodependencia de esas personas y de esa movilidad y cuando una persona le falta el pan y el trabajo no habla de progreso habla de un discurso más básico que un estado de cómo sobrevivir ante una situación de necesidad que se está dando ahora entonces en esta conferencia sí que es verdad que habría que democratizar y popularizarla de alguna manera el discurso porque tenemos que llegar a esas personas que de alguna forma están sufriendo primera persona todas las consecuencias de la imaginación y la represión porque está claro que nosotros podemos con un discurso pero sí que es necesario contar con ella y sobre todo que puedan tener su propia opinión por ahí empezando por el tema de base entonces hago esa reflexión porque realmente en el ecológico económico y social el turismo más que progreso está haciendo realmente un problema un problema con el que no nos da cuenta en la pandemia que no es precisamente un símbolo de progreso para llegar le damos un frente vale muchas gracias has estado ahí clavado con el tiempo Carlos estaba a punto de decirte ya tienes que acabar pero vamos clavado pues ahora varias y varias participantes tienen una pregunta para Marta hacen una petición Marta te piden que aclares por favor un poco más el contenido de esa agenda alternativa que has planteado antes como acuerdo de Glasgow y cómo se está concretando en nuestro país y cómo pueden integrarse en ese proceso colectivo y personas del ámbito andaluz primero que maravilla escuchar a personas interesadas en esta iniciativa yo creo que puede salir algo muy guay de esto esta iniciativa realmente yo la estoy trabajando por ejemplo a través de la plataforma de rebelión por el clima que integra colectivos tanto del Estado Español como de Portugal y se está trabajando pues a través de eso de asambleas principalmente asambleas online aunque se plantean hacer encuentros ibéricos en algún momento pero bueno por ahora esa es la plataforma y básicamente las organizaciones interesadas pueden tanto asistir a esas asambleas como observadoras o si se quieren firmar ese acuerdo leen el acuerdo y lo firman pues se comprometen verás nadie va a poner ninguna pistola a nadie pero bueno como que se presenta ese interés de participar en estas acciones que se espera que se puedan dar pronto descentralizadas y que bueno que sitúan pues eso después hace este inventario que ya está en proceso de hecho lo tengo aquí abierto porque había visto ya la pregunta en el chat y pues que analiza que sectores son los más contaminantes en cuestión de emisiones de nitrógeno de metano de CO2 a nivel español porque este es el inventario español luego por provincias por comunidades autónomas y lo que y lo que determinan son las infraestructuras las plantas las centrales las empresas para poder hacer una lista de prioridades y que no sea en abstracto como muchas veces pues se habla de el sector energético tiene que reducir un X de emisiones sino decir vale esta infraestructura produce tantas emisiones si esta infraestructura se cerrara pues estas emisiones se reducirían y al mismo tiempo mientras se hace esta presión hacer presión para que haya una alternativa justa porque no vale simplemente cerrar pues una empresa de combustibles fósiles ¿no? lo que sea y ya está y esas trabajadoras que trabajan allí lo que deben ser son aliadas no que se sientan atacadas por los colectivos ecologistas que también creo que es algo que ha podido pasar en el pasado y que no es esa internacionalidad que mencionábamos ¿no? sino al revés por ejemplo pues el sector de los combustibles fósiles es un sector que por supuesto está en vía de extinción y lo está desde hace mucho tiempo y ya debería detenerse totalmente entonces esas personas en esos sectores también están en vía de extinción lo que tenemos que hacer es presionar para que haya alternativas ya para esas personas no dentro de 10 años sino desde ya ¿no? alternativas reales y bueno esto surge un poco también para demostrar esa decepción ante la inacción de las instituciones ¿no? en plan hemos estado trabajando los colectivos durante muchas décadas bueno yo no yo soy bastante nueva en esto pero me consta por todo y todas las compañeras que han estado hoy en la mesa en plan de personas súper activas y solidarias implicadas que han estado durante muchas décadas y probablemente han agotado muchísimas vías legalistas institucionales y como que estos colectivos aunque sigamos trabajando desde esas vías pues también planteamos la necesidad de esta desobediencia civil de estas acciones directas no violentas siempre en estas infraestructuras y estas centrales yo de todos modos voy a dejar mi correo y el link para la página web para quien quiere informarse pero si alguien está interesada particularmente en asistir a esa asamblea me puede contar a mí por otro lado también de San Morejo Rebelde y Rebelión por el Clima Sevilla queremos impulsar un encuentro andaluz ojalá presencial o en junio o en otoño si es en junio para ver si es en la playita veremos cómo está la vida con toda la distancia de seguridad además porque la vida en el centro gente pero que esa puede ser otra plataforma de conectar los colectivos y de plantear estas propuestas de crecentistas en conjunto de esta agenda charlarla comentarla compartir nuestros sentidos y ese puede ser un lugar hay bastantes plataformas a nivel andaluz también se creó con el plan de choque social o sea realmente tenemos que rescatar esos primeros contactos que ya se han hecho porque ahí hay ya mucho trabajo hecho y nada que yo voy a dejar aquí mi contacto para y no quiero robar más tiempo así que lo dejo ahí pero quien tenga dudas que me consulte sin problema encantada estaré de intentar responder a todo la verdad es que sentimos mucho que se quedarán preguntas en el tintero la verdad es que vamos cumpliendo objetivos que uno de ellos era el era el el incitar el suscitar todas estas reflexiones espero como tú Marta que esto tenga una continuación que podamos seguir reflexionando antes de despedir preguntar a a Ana si puedes o quieres compartir el enlace del evento que has comentado antes del día 20 de abril de la anónima pues sí que me parece que todavía no está creado ah vale 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 pero vamos estar pendiente de las redes sociales de la anónima buscarla por Facebook la anónima todos juntos la anónima espérate si queréis me meto un momentito y os pongo el Facebook de la anónima eso sí lo puedo hacer para que estéis si puedes mandar el enlace al chat por ejemplo sí sí eso es lo que voy a hacer pero pero el evento creo que todavía no está creado porque vale vale sin problema era por bueno así tenemos más más actividades que apuntar en la agenda sé eso que justo es acaba uno vuestro de narrativa y luego empieza el de Luis vale ahí lo tenemos ya vale bueno pues con mucha con mucho pesar vamos a a despedirnos muchísimas gracias de verdad me ha gustado mucho y sobre todo mirar la tecnología yo creo que a nadie es santo de nuestra devoción estar aquí en pantallita sin embargo una de las cosas buenas es esta ¿no? que yo estoy aquí en la montaña Ana está en Sevilla Carlos en Aracena adivina tú dónde los demás ya estamos aquí juntos y juntas comunicando así que aprovechar las cosas buenas no queremos despedirnos sin recordaros que la próxima actividad de Andalucía Resiliente será el martes día 20 como como se ha estado diciendo en el mismo horario de 5 a 7 es una actividad que ha organizado el grupo motor 3 que se dedica a las narrativas para el cambio cultural se tratará de otra tertulia virtual para abordar los relatos transformadores para el cambio cultural y recordaros también que toda la información de las actividades de esta campaña se pueden encontrar en la web www.andaluciaresiliente.net y bueno nada más muchísimas gracias mil gracias a todos a todas las participantes que habéis estado ahí creo que ahora podrán activar nos van a activar cámara hacernos un gran saludo y espero encontrarnos más si no se puede físicamente pues por lo menos de esta manera muchas gracias a todos y a todas muchas gracias a vosotras y a vosotros por habernos dado la oportunidad de participar y un saludo para todos muchas gracias y todo el mundo puede activar ahora cámara y micro si quiere para despedirse gracias muchísimas gracias muchas gracias a todas gracias 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 a todos gracias a todos